Hola a todos, bienvenidos a la previa del CID aquí desde Madrid, España. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes los instantes previos a este gran evento que estamos viviendo y estamos muy expectantes. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Mimi, muy bien. Muy expectante y con muchas ganas de poder escuchar a tanta gente. Miren la cola que tenemos aquí atrás de gente, un montón de personas, de chicos, de chicas, adolescentes y jóvenes, vinieron a ser parte de este CID 2022, influenciando, incendiando a los que incendian, Mimi, es el lema de este encuentro que va a ser fatal. Bien, y están conectados desde YouTube, de las distintas plataformas de la Asociación Luis Palau y queremos que hagas una cosa ya, desde este momento a todos los que están, wow, cuántos que están viéndonos desde YouTube ahora te pedimos que nos comentes y nos digas desde dónde nos estás viendo. Y la otra cosa que hagas, bueno, tengo mucha tarea para la gente que está. Sí, Mimi, porque tenemos que mostrarte los minutitos previos, querer entrar en calor, querer mostrarte esta previa de toda la gente que está aquí. Hay un montón de gente adentro ya que está esperando con muchas ansias. Escuchar a tantos influencers y personas de distintas partes del mundo latino que vienen a dejar un mensaje y un consejo específico en cada área. Bien, así que a vos que nos estás viendo de manera online, te pedimos que compartas esto. Quizás estás muy lejos, no pudiste viajar hasta España, pero hay muchas personas que están alrededor tuyo que desean también poder recibir todo lo que hoy se va a hablar en el CID. Así que ahora mismo, agarra el celular, dale a compartir y a tu familia, a tus amigos, a otros que sabés que tienen un interés por influenciar e incendiar a los que incendian. Ya prontito vamos a estar entrevistando a la gente, hablando y preguntándoles a quién vinieron a escuchar, quién es su influencer favorito, qué están buscando, en qué andan. Y queremos ir leyendo algunos comentarios ya del YouTube en este caso. Por ejemplo, Renato nos dice, saludos desde Machu Picchu, Perú. Y espectacular, desde Argentina, dice Mati, al mundo. Hola, mi mío, hola, Jonah, un saludo grande. Shirley Fontalbo dice, saludos desde Colombia. Entonces, Colombia, Perú, Argentina. ¿Qué más? Están presentes, saludos desde Colombia. Sí, ahí voy a leer algunos. Antes, desde Venezuela, desde Argentina, desde las Talitas Noreste, dice de Argentina Tucumán. Bueno, muchos, díganos ya que los estamos leyendo en este preciso momento. Exacto momento. Y pueden utilizar en todas sus redes sociales, viendo el evento, utilicen el hashtag CID Madrid y vamos a estar compartiendo y enterándonos también de ustedes y de dónde viven con nosotros este gran evento de CID Influencers. Ustedes saben que el CID es una iniciativa de la Asociación Luis Palau para acercar, en este caso, a los jóvenes y adolescentes, unas herramientas, respuestas ante las necesidades que hoy enfrenta este mundo. En este caso, cómo influenciar y predicar, llevar el Evangelio en las redes sociales de manera masiva. A mí, mí, mirá, a veces pensábamos que solo Luis Palau o los grandes evangelistas que iban por el mundo eran evangelistas masivos. Hoy, al alcance de algunos clics, de una creatividad, de unas placas o algún video, podés llegar a lugares impensados. Y de eso van a hablar hoy los influencers. Sí, porque cada uno de los que va a participar tiene millones de seguidores en las redes sociales y tan solo con un video pueden predicarle a quizás lo que evangelistas en años han podido hacerlo. Y de algo de eso nos van a contar hoy. ¿Qué herramientas nosotros, si tenemos esas mismas ganas de llevar el Evangelio a diferentes lados, podemos adoptar? Podemos ahorrarnos errores que ellos cometieron y allanarnos de alguna manera el camino porque muchos de ellos son pioneros en esto de influenciar en las redes sociales. Así que estamos súper contentos como los que van ingresando. Que ya vamos a hablar. Prepárense, chicos. Vamos a hablar con ellos y que nos cuenten cuál es la expectativa y si hay algún... No sé, a quién especialmente vinieron a ver. No siempre hay alguna predisposición alguna. Con nosotros hoy, en breves minutos, van a estar. Y Tiel Arroyo, Quique Pavón, Queca Martínez, Quica Nieto. Que siempre ahí habla, Quica, Queca. Quica, Queca y Quique, ahí van a estar con nosotros. Va a estar Willy de Redimidos. Va a estar Funky también. Edia Barragán también va a estar. Así que vamos a preguntarle a la gente, Mimis, si te parece, a quién vinieron a escuchar, qué están pensando y cuál es la expectativa de ellos. Bueno, mientras van ingresando, a ver si podemos captar alguno. No, claro, porque están muy... No sé cómo... Ahí está. Ahí hicieron un pare. ¿Alguien de ustedes se anima a saludarnos? Para toda la gente que nos está viendo desde YouTube, de las distintas redes sociales. Dios los bendiga. ¿Cómo te llamas? Alfredo Ruiz. La verdad, no sé, me trajo mi esposa. Bueno, yo digo, venimos a ver a Quique Pabón, a Redimidos, a Funky, a Edia Barragán y a Quica Nieto. A casi todos los que están aquí. ¿Tú, alguno predilecto de los que vienes a escuchar? Pues a Quique Pabón, yo creo. A Quique Pabón, sí. Hubo un concierto, pero ayer, hoy va a hablar, no, hoy va a ser muchas cosas Quique Pabón. Pero bueno, a ti, al uno. Quique Nieto. Quique Nieto, bien, buena elección. ¿Y tú? Quique Pabón y Redimido. ¿Te parece, Mimi, si vamos un poquito más para atrás? Gracias, gracias por participar. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, nombre, de dónde son y cuál es su influencer de hoy favorito. Vamos a hacer así una distinción. Mi nombre es Paola y mi influencer favorito es Itiel. Itiel Arroyo. ¿Por qué Itiel? No sé, me gustan sus predicaciones y me toca el corazón también. Y puedo sacar enseñanzas de él. Qué bueno, qué bueno. ¿Por aquí? Me llamo Ruth y me gusta también mucho Itiel. Ok, ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas. Que tengan un excelente tiempo. Las dejamos pasar mientras van ingresando. En el próximo corte vamos a volver a hablar con la gente que está ingresando. Mientras tanto, vos que estás en las distintas plataformas viendo este vivo, acuérdate de compartirlo, de utilizar el hashtag SidMadrid. Y vamos a leerte. Desde Venezuela, Rosalinda Dos Santos. Te mandamos un gran saludo. Rose Moreno, compartiendo con los jóvenes de la Iglesia Nueva Vida. En Justiano Pose. ¿Tenés algunos comentarios más para leer? Desde acá, mucha presencia desde Venezuela. Mi carácter y estilo dice acá, hola. Mucha gente de Estados Unidos también nos está siguiendo. Así que un saludo grande para allí. Aquí desde Rivas, Basí. Desde Madrid también, Iglesia Fraternidad Cristiana. Estamos leyendo tu comentario. Ponenos lo que estés sintiendo, de dónde nos estás mirando. Esto está saliendo al mundo, Mimi. Y vamos a tener un tiempo fantástico con los principales influencers cristianos, tanto chicas como chicos, que hoy se dan cita aquí, en una iniciativa de la Asociación Luis Palau, en este Sid Influencers. También no vamos a discriminar a los que están conectados online. Queremos saber, vos, ¿a quién querés escuchar? ¿Por qué momento estás esperando? ¿Será Itiel? ¿Será Quique? ¿Será Keká? ¿Quién será de los que hoy están? Bien, hácenoslo saber. Gracias a los que están saludando y participando activamente en el chat. Nos encanta poder compartir sus mensajes y, de alguna manera, achicar esas distancias, porque están de diferentes partes del mundo. Y nosotros estamos muy, muy, muy contentos de poder vivirlo en primera persona, pero entendiendo que esta transmisión nos permite poder participar y ser miles los que estamos viviendo esta experiencia única. Además, Mimi, hay un hashtag, creo que lo habías mencionado, SidMadrid. Hashtag SidMadrid. Sácate tu foto ahí donde estás, con quién lo estás disfrutando o estás a las puertas a disfrutar, porque todavía no ha arrancado, estamos en la previa. Y poder subir tu video, poder subir tu foto, para que podamos verte, también podamos por ahí y podamos hacer de esto un gran evento. Porque Sid Influencers Madrid 2022 es ahora. Es ahora y va a quedar, lo vas a poder revivir, pero este es el momento para disfrutarlo de la mejor manera. ¿Qué te parece si seguimos hablando con la gente? Hola, ¿cómo andan? Sepan, aquí, 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 aquí. Ay, cómo la mandaron al frente. A ver, nombre, nombre para todo el mundo. Este es tu momento. A ver, nombre, ciudad y aquí. ¿Cuál es tu influencer favorito? Sabés cuáles son los influencers de hoy, ¿no? Me llamó Victoria, tengo 16 años, ¿vale? Soy venezolana y es redimido. Un montón de gente de Venezuela, bienvenido a Venezuela, amamos Venezuela, qué bueno, qué bueno. A ver, por acá, por acá. Mira, son todos, nadie quiere salir. Nombre, ciudad y cuál es tu influencer predilecto que hoy viniste a escuchar. Mi nombre es Santiago, vengo de Ocaña y, bueno, vengo a escuchar a Queca. Vamos, Queca, por aquí. Mi nombre es Denis, vengo de Aranjuez y vengo a ver a Quique. Vamos, Quique Pavón. Preferido, influencer preferido, uno que te marcó. Ah, sí, diga usted y usted. Quique Pavón. ¿Por qué? Porque nos da mucha la juventud que esté siempre apegados a las cosas de Dios. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Mimi, de todo, mucho Quique Pavón, mucho Itiel Arroyo, Willy Remidos, Quica, Queca también, Edia y ahí estamos. Hay mucha fuerza española acá, claro, ¿no? Nos dicen Itiel y Quique, será porque son compatriotas. No sé si hay algún otro. A ver, acá, acá, lo veo con ganas de participar. Sí, claro, lo estás esperando. Lo vi, lo vi, ¿cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿y aquí de España? Sí, claro. ¿Y a quién querés ver hoy? No, a todos. Vengo a escuchar más importante la palabra de Dios y que pueda ser de mucha ayuda a todos los jóvenes que vienen, que les sirva de mucho. ¿Hubo algún contenido de alguno de los influencers de hoy que llegó en un momento justo, que te cambió, que te impactó y fue lo que necesitabas? Sí, claro, hombre, está Redimidos y Funky. También me marcaron mucho la canción Milagro de Dios, que cómo los transformó a él a través del espíritu cuando se transformó, que iba caminando supuestamente para su casa y empezó un pastor a predicarle y ahí se convirtió en el gran siervo de Dios que es. Bien, muchísimas gracias. Adelante y a disfrutar la experiencia aquí. Ah, él directamente, ¿quiere? ¿Desde dónde? Desde el canal de YouTube de la Asociación Luis Palau. Ahí está. Bien. Sí, claro. Bueno, y van ingresando más, no sé, es una difícil decisión, si hablar con nosotros o ingresar al auditorio, porque ya va a comenzar en breve, pero querés leer algunos de los mensajes que se están escribiendo desde YouTube. Claro, por supuesto, desde La Paz, aquí Nerea Borja, también desde Justiniano Pose, nos escribe Ruz, Nico del Pozo, saludos desde Honduras, un saludo, Nico, para ti. Y ahí van llegando, un montón de comentarios, Omniel de Venezuela, mucha gente de Venezuela también. Y qué lindo poder saber que todo Iberoamérica está presente en este Seed Influencers 2022. En vivo desde Madrid, una iniciativa de la Asociación Luis Palau. Tomá tu celular, tomá tu dispositivo, sacate una foto, una selfie, un video y subilo al hashtag SeedMadrid, compartilo con tus amigos en las redes familiares. Hoy va a haber palabra de Dios, hoy va a haber consejos, hoy va a haber herramientas prácticas para que puedas usar tus redes de influencia para llevar el mensaje de salvación en Jesús. Porque en última instancia, Bimí, para eso estamos acá, para llevar a la gente cerca a los pies de Jesús. Y yo me animo a soñar, como se cuentan testimonios de algunos que fueron a una campaña o a un festival y conocieron del Señor y después ellos fueron evangelistas. Digo, ¿a qué próximos influencias tendremos aquí atrás? O están del otro lado conectados, que hoy van a tomar nota, que van a aprender, que ahí están súper interesados en lo que se va a estar hablando hoy y quizás en un próximo sí ellos sean los que estén también contando su experiencia. Así que, y como decía Jona, en definitiva se trata de extender el evangelio, de que otros conozcan de Dios y qué mejor oportunidad y qué mejor herramienta que utilizar, en este caso las redes sociales, para llevar ese mensaje. Así es. ¿Hay más personas? Claro, hay saludos desde Madrid, desde Toledo, desde Honduras, como ya lo dijimos, desde México, desde, sí, un montón de lugares, un montón de lugares están siendo parte de este CID. Y quiero preguntarle a mis amigos acá, nombre, edad y cuál es el influencer favorito. Joel Sousa, y tengo 15 años. En francés favorito, Kike Pavón. ¿Kike Pavón por qué? ¿En qué andas? ¿En todas las redes sociales? ¿Qué estás haciendo? Con mi madre. ¿Ah, tu madre? 16 años, querido, aténdele. ¿Usted? Ha venido el toque, 40 años tengo, y yo he escuchado que Kike Pavón se llama, creo. Es muy bueno, vino a conocerlo hoy. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, que tengan un hermoso tiempo y disfruten. Queremos preguntarle aquí a las chicas, vamos, chicas, están saliendo a todo el mundo, sin presión, igual. Pero, nombre y cuál es el influencer favorito. Mi nombre es Smiling, mi influencer favorito es Redimidos. Redimidos, ¿por qué? Eh, pues, por la forma en la que llama la atención, la atención de los jóvenes. Ajá, ajá. ¿Y a vos te llamó la atención en una manera especial? Sí, a través de la música y, pues, el ejemplo de vida que tuvo. Qué bueno, el testimonio de Redimidos, excelente. Mimi, seguí. Nos corremos un poquitito porque estamos también impidiéndole el paso. No quiero que hable. Pero, en el próximo corte, ahí vamos a hablar con alguien de los que están ingresando, porque desde muy temprano han hecho una fila extensa que ha, cuando vinimos nos asombramos. Y eso quiere decir que hay mucha expectativa por escuchar y nosotros también la tenemos y sé que vos que estás del otro lado también tenés muchas ganas de que esto comience. Y va a ser en breve. En breve vamos a estar escuchando a Quique Pavón, a Itiel Arroyo, a Willy Redimido, a Keika y a... ¿A quiénes más? A Edia, a Kika, a... Bueno, son siete. No, y a Grace también. Grace también. Grace Villarreal también está con nosotros. Va a compartir espectacularmente con nosotros. Desde Estados Unidos, para ver a Itiel Arroyo. Ahí Jeff Silva, Jonathan Díaz dice, saludos desde Lifeboat Alcalá de Henares. Y ahí sigue comentando la gente. Hay gente muy entusiasmada, muy comprometida e intencional comentando ahí en las redes sociales. Como para no estarlo, digo, sí. A ver, en un solo auditorio vamos a tener a ocho de los influencers más importantes del mundo cristiano compartiendo sus experiencias, dándonos herramientas. ¿Cómo no estar entusiasmado con eso, Jora? Por favor. ¿Cómo no estar contento? Y esta gente que está haciendo fila. A ver, permiso. ¿Llegaron hace mucho? No. ¿No? Hace poquito. Que son de la última hora ustedes. Pero igual está en horario. Nombre y a quiénes vinieron a ver. Yo soy Lilian, él es Kevin. Y venimos a ver a Funky, Redimidos y a Keika. Bueno, son los que más me suenan. Matrimonio, ¿no? Sí. Claro, porque ella le dijo el nombre a él, ¿viste? Es como... ¿Vos también lo mismo, asentís? Claro, sí, que eso sí. Es un muy buen esposo. Es un muy buen esposo. Aprendés de él. Los dejamos continuar, chicos. Bienvenidos al CID Madrid. Y a ver, ¿vos querés agarrar alguno? Pasa rápido la gente, pasa rápido. Están entre esto, digo, esta decisión. No es que no quieren hablar con nosotros, es que quieren ir rápido para el auditorio. Nombre y ¿cuál es el influencer favorito de hoy? Mi nombre es Ana Luisa Torres Castillo. Etiel, el pastor Etiel y Redimido, Redimido. Qué bueno. ¿Y por qué la miras tanto a ella? ¿Amiga, compañera? Sí, somos amigas. Amigas. Ok, ¿de dónde vienen? De acá de Madrid. Somos de Nicaragua y con mucha expectativa. Pues yo diría de que me encantan cada uno de ellos, porque Dios tiene una palabra especial, específica a través de cada uno de ellos, pero para mí, mi favorito, Etiel Arroyo. Grande, Etiel. ¿Y cómo te enteraste del CID? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues por las redes sociales. Sí, como soy seguidora de él y de los influencers de la mayoría que van a estar, entonces con mucha expectativa. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que más te entusiasma o qué es lo que más capta tu atención de Etiel? Creo que esa intensidad para ser tan integral en búsqueda del Espíritu Santo y adaptado a esta nueva generación, preparándolos para, bueno, ya la generación de ahora es diferente a las generaciones de atrás, pero es adaptarnos a los cambios, pero siempre con los mismos principios que no cambian. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Disfruten el evento, adelante, sigan pasando. Y estamos muy entusiasmados porque este CID Influencers 2022 es una iniciativa de la asociación Luis Palau, que con mucho esfuerzo y con mucha creatividad también e innovación pone delante de un montón de gente a nivel mundial, en las plataformas digitales, pero también en vivo aquí desde la iglesia Salem en España, Madrid. A muchos influencers que tienen mucho para decir en cuanto a cómo incendiar las redes sociales de Jesús. Y eso nos encanta y estamos muy emocionados y expectantes. Bien, me causa gracia que hay gente que está adentro del auditorio y nos dice, yo desde adentro del auditorio también los estoy siguiendo en las redes sociales. A vos que estás adentro, a vos que nos estás mirando a través de las distintas plataformas, compartí esto para que muchos más puedan enriquecerse también del contenido que hoy van a recibir de las herramientas, de los consejos, de, a ver, gente que ya pasó por esto que deseamos aprender, que deseamos conocer y que nos ahorran muchos dolores de cabeza y también nos facilitan muchas herramientas. Así que aprovechalo y compartíse generoso con lo que hoy vas a vivir, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Hay viento en España, está muy lindo el clima, pero hay viento y hay mucho entusiasmo y veo una fila que todavía no se acaba. Sí, podemos mostrar un poco nuestro camarógrafo hoy de especialidad. Mostrar, allí está la gente, todavía hay un montón de cola para que sepan, creo que ya han ingresado más de mil personas, si no me equivoco, porque el salón está completamente colmado y sigue entrando gente. Pero vengan, vengan porque hay lugar, porque los podemos ubicar en espacios estratégicos para que no se pierdan este evento y si estás en tu casa, prontito ya estamos comenzando con el evento, con el CID. Si estás en tu casa, tomá, por ejemplo, en Colombia podés tomar tu tintico, ahí un cafecito, en Argentina podés agarrar tu mate, en Guatemala, Mimi. Una horchata podés agarrar ahí en Guatemala. Claro. Ah, ok, ok, bueno, pero yo la probé en Guatemala y está espectacular. Así que tomá ahí tu, ponete cómodo, porque son las 7 aquí en España, pero sabemos que estamos adelantados en el tiempo y es la tardecita ahí en los principales países, mediodía, así que ahí están comiendo seguramente en casa. Comenten, pongan el CID Madrid en el hashtag de qué están haciendo, cómo van y se están preparando para este CID Influencers aquí en Madrid. Bien, te propongo una dinámica. A ver, vos me decís el influencer y yo te digo cuál es el tema que va a estar hablando hoy en el CID. ¿A quién, por ejemplo? Segura, claro. Vamos, vamos con Funky. Funky. Lo tengo que... No, 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 el derecho a la denuncia. Ok. Hay que, a ver, ¿qué nos tiene Funky para decir de esto? ¿Quién más? A ver. Etiel. Etiel, uy, acá está. Uy, uy, se me fue, se me fue. Bueno, esto es en vivo. Realmente, mirá, me arriesgué a poder hacer esto. No, Etiel Arroyo, aquí lo tengo. Somos mayoría aplastante. Bien, uno va escuchando los títulos, llevando ideas, atando el tema con el rostro de la persona y se puede ir dando una idea de cómo va a venir la mano. ¿Qué nos va a contar o cuál es el título de la exposición de Kika, por ejemplo? Vos dame tiempito para que yo lo pueda buscar. De Kika, por ejemplo. Tanto tiempo me ibas a dar, bueno, para que, yo mientras tanto agradezco a toda la producción que hace que esto sea posible, a nuestro camarógrafo, a nuestro microfonista, a todo el móvil que está haciendo posible y a todo el equipo para la O, claro que sí, que hacen posible. ¿Qué me habías dicho? Lo que te parezca y que puedas encontrar. Ok, ok, porque se me va. Willy, ya lo dijimos. No, mirá a Willy, me gusta mucho el de Willy. Mansos, pero no mensos. Ahí va. ¿Qué más? Ese es muy bueno. Tenemos a Edia. ¿Cómo dejo que Dios me use? Muy bien. Es interesante. Después, Kike Pavón, ahora te toca a ti. Un gran reto, desafío que nos deja. ¿Greis, por ejemplo? Hay algunos que se me complica leerlos porque se me pasa muy rápido. Pero ya estaremos con ustedes leyendo el resto de los títulos. Y vamos a ver por aquí. Hermano, querido, ¿de dónde has venido y a quién has venido a ver especialmente? He venido a ver todos los inferences cristianos, a aprender de ellos y todo. ¿Y nombre y ciudad? Jefferson Santiago y vengo de Honduras, pero vivo de Madrid. Honduras. Arriba Honduras. Hay un montón de hondureños conectados ahí en las redes sociales. Qué bueno que hayamos parado en ti. Disfruta mucho el evento y que Dios te super bendiga. ¡Nombre! ¿Y de dónde nos estás? ¿Y de dónde vienes? Vení, subí, 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 subí. No hay ninguna presión. Te están viendo cuántos miles de personas. No hay problema. Y los que te van a ver después. Escuchame. ¿Nombre y de dónde venís? Larisa Rosa y vengo desde Alcalá de Henares. Ok. ¿Y cuántos años tenés? 17. ¿Y cuál es tu influencer preferido? Redimidos. La tenés muy clara, me parece. Ya sabías que era Redimidos la pre-respuesta. Entonces, ¿por qué Redimidos? Lo conozco desde que era pequeña y siempre he crecido con su música. Así que... ¿Y qué te encanta de Redimidos? Pues... Además de la música, ¿no? Pero las letras, lo resistente. Sí. Cómo transmite, cómo es, a través de su música. Y dice la palabra de Dios por... Excelente. Que tengas un hermoso tiempo y disfrutalo. Adelante. Mimi, ya nos estamos despidiendo. Ha llegado el momento, me parece, de dar pase a lo que va a ser el evento, que va a estar espectacular. Nos vemos ahí y te dejo a vos para que le saludes a toda la gente que nos está viendo. Bien. Estos son los minutos previos, instantes donde se va a desarrollar y va a comenzar el Seed Influencer. Así que acordate, comentá, compartilo y vivamos juntos esta experiencia de Seed Influencer desde Madrid, España. Así que con todos ustedes, de esta manera, comenzamos con el Seed Influencer. Que lo disfruten. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Damos comienzo. Mi nombre es Quique Pavón. Me presento a los que estáis aquí, a todos los que estáis en casa, que hay gente conectada desde todos los lados del mundo, a este Seed Madrid. Cosas importantes. Los que estáis en casa, podéis hacer lo que queráis, pero los que estáis aquí, no se puede comer en el auditorio. Hemos venido a escuchar charlas de diseño. El que quiera comer, cualquier cosa que no sea agua, le pedimos que lo haga en el lobby. Y los que estáis en vuestra casa, podéis hacer lo que mande, el que mande en esa casa. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos muy felices de recibir este evento. El segundo Seed. Seed significa Conversaciones Inspiradas de Diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar pasando por este escenario muchos influencers para contarte nuestra experiencia, para inspirarte a que tú, con tus capacidades, con tu influencia, podamos llevar juntos el mensaje de Jesús a todos lados. Y eso a mí, personalmente, me tiene muy emocionado porque hay charlas de todo tipo, hay invitados de todo tipo. Y va a ser una tarde muy, muy interesante. Yo no sé si estáis emocionados. ¿Alguien está contento? ¿Sí? Muy bien. Antes de empezar con la vorágina de invitados, queremos agradecer a la Asociación Luis Palau que está haciendo posible este evento aquí en la Iglesia Salem en vivo. Hay un montón de staff, de cámaras, de gente trabajando durante muchos meses, coordinando muchas agendas para poder estar todos aquí. Y aunque esto lo están viendo en todo el mundo, los de Madrid tenemos el privilegio de verlo en vivo. Y antes de empezar nuevamente, tengo un par de anuncios más, queremos poner en la pantalla un vídeo de Andrew Palau, que es el evangelista de la Asociación Luis Palau. Es el sucesor de su padre, Luis Palau, y los que estuvisteis en 2019, os acordaréis, él fue el que dio el mensaje el segundo día. Y pues no nos ha podido acompañar, pero nos tiene un mensaje, así que dentro vídeo. Bendiciones a todos, Andrés Palau aquí, and I want to tell you that you are about to become part of a unique event, super original, wow, something totally new, very necessary. Seed influencers, en español, conversaciones inspiradas de diseño. Not bad, right? I'm working on it. Conversations inspired by design. Today, you're going to discover all that you can do for God, right there, from right where you are, just as God has made you. Today, in these seed talks, I've been praying that you will feel the call of God as you never have before. And that's why I am genuinely excited. During more than 60 years, the organization that my father Luis Palau founded, the Luis Palau Association, it's been working tirelessly in evangelization. And our objective has always been, it was, and it remains today, to reach as many people as possible in the world with the message of the gospel. And to achieve that today, we're being moved by God to adapt and adopt new strategies, allowing God to change our way of thinking and basically to look at the sharing of the good news from fresh angles. So, during these many years, with God's help, we, Dad and I, we preached on the five continents in large campaigns, also in many more smaller ones, always beautiful. Sometimes we have great freedom in the nation. Sometimes we're in places that are very hostile to the gospel. But always, alongside these unified city-wide campaigns that we love so much, that reach so deeply, we also preached about Jesus to many millions more through radio, televisions, books, etc. Anything creative we could come up with. Now, with Dad no longer with us, as he is in heaven, our great team at the Luis Palau Association, it's continuing to do this work. Because it's my call, it's our gift, and it's our life. We are dedicated, and we're in it together, just as it always has been. This is an ever-changing world. Now, we're in a post-pandemic world, and revolutionized, and we're as connected as we've ever been, more than we've ever been before, and that we continue to do what we've always done, react and respond. But we have to do a little bit more now. We have to go further, and we call on you, because we really believe that we're in this together, and we will do better together. The internet, smartphones, oh, I do have mine. They began to weave people together without geographic limits. Cultural blending is occurring, and time constrictions have shifted greatly from what had to be considered in the past, but we're all connected now through social networks, and we're interacting, and sharing, and communicating, to the point that a young person on TikTok with a telephone like mine, they can be linked to millions of people around the world within seconds. And without a doubt, this is a new reality. We have no desire to be disconnected, very much the contrary. We want this wave of technology to lift us, and we want to ride that wave with confidence, and we want you to accompany us, always conquering the highest peak from which we can clearly proclaim Jesus, to proclaim that Jesus Christ, that He is a good God, and we want everyone to know that He loves them, that He is Lord. With these short, dynamic talks, we want to help you to become what God has called you to become, a wise announcer of the eternal truths of the gospel. It's a high calling. You can serve in it with humility and with massive impact, especially as we go together. So, for that purpose, we've gathered these influencers who love Jesus Christ, influencers with large following in the Spanish-speaking world, so that in these talks, they can share with us their experience as true, wholesome influencers among their contacts in the world that they live in. So, this is going to be great. They will guide us, and they will motivate us, because this is our time. It's our time together. You can say, these are hard times. You can say, these are great times, but it doesn't really matter. It's the only time that we have. So, let's go together. Let's not miss even one of these inspirational conversations. God bless you. God bless you. Because when I was little, I imagined the father of a different way of God's parents, as you will see now. He's the father of Mass Flow of Iberoamérica, without doubt. Apart from him, he's a great friend, a person who has influenced millions of people with his music, but also, through him, many singers have found a purpose and have influenced millions more. A esto le tengo que añadir que es mi padrino de bodas Y no me quiero extender mucho Porque quiero que le demos la bienvenida a este escenario Al primer expositor del CID Monkey Que malo ese Kike Que terrible Buenas noches, para nosotros es una super gran bendición estar aquí Nos sentimos super privilegiados de poder ser parte de este evento De estar aquí con tanta gente linda Mira mucha gente linda ahí por aquí Hay mucha gente linda, mi esposa está por ahí también Mírala ahí mi esposa, mira que linda Y estamos super contentos de poder estar aquí Me pusieron un reloj aquí y yo me pongo super nervioso Así que si me voy a guiando es eso El reloj me pone ansioso Pero le decía que quería tener unas notas Para por si acaso quedarme en el tema Y poder llegar al punto donde tenemos que llegar Nosotros recién estuvimos llegando de Estados Unidos hace dos días Y ayer le comentaba No sé cuántos de los que están aquí fueron ayer a Fuente de Vida ¿Cuántos estuvieron por allá? La pasamos chévere El que no fue se lo perdió La pasamos super Y ayer le hablaba a las personas que estaban allá Le hablaba de una experiencia que tuve Y cuando me subía al avión para venir para acá A España Entré a las redes sociales Y vi una noticia de estas noticias que tu ves Que te sacuden así como que Como que tu dices ¿Y cómo está pasando eso? Y vi una noticia que un hospital En el estado de California, en Estados Unidos Empezó a ofrecer Unos bloqueadores de pubertad Y hormonas sexuales A niños de tres años en adelante Y yo no sé si a usted le pasa Pero yo veo esas noticias Y eso me sacude Porque son niños de tres años La página web oficial de este hospital Dice que estos medicamentos Pueden suprimir la pubertad en los niños De una manera Ellos dicen Que segura Al bloquear la producción De las principales hormonas sexuales Como estrógeno y testosterona Según la página del hospital Ellos alegan que este tratamiento Es totalmente irreversible Dicen ellos Pero a la misma vez admiten Mira que curioso Admiten que carece de pruebas sólidas Y que incluso entre ellos Los profesionales que trabajan en ese lugar Ha creado polémica Una doctora Supuesta doctora que alega Dice que es inofensivo Y lo comparó como Que esto es como cuando tú le das pausa A una película Y después cuando quiere volver Le vuelves y le das Y ya no pasó nada Y eso es lo que ellos alegan Estos tratamientos que le están haciendo A niños De tres años en adelante Yo leí esto y me preguntaba ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es que estas noticias Pasan? Y la gente Esto no se va a viral Como otras cosas Hay veces que se van Hay videos que se van a viral Cosas que no tienen ¿Y cómo es que estas cosas Ya no Ya no nos sacuden? Yo decía ¿Será que yo soy viejo ya? Como Mique dice Que yo soy el abuelo ¿Será que yo soy el único El único loco Que estas cosas Lo sorprenden? ¿Será que yo soy el único Que parece que esto es horroroso Y indignante Que a los niños Le estén haciendo eso? Yo vi eso Y me daban ganas de gritar Honestamente Y ahora usted se preguntará ¿Y qué tiene que ver esto Con esto de los influencers Y de lo que estamos hablando? Yo creo que tiene mucho que ver Porque yo creo que La razón por la que mucha gente Ya no se escandaliza Cuando pasan estas cosas Es porque ya se ha normalizado Las redes sociales Y todas estas cosas Nos han influenciado Tanto a nosotros Que ya vemos estas cosas Como algo Súper normal Y ya la gente Dice Eso es normal Y lo aceptamos Y ese es el poder De la influencia Que cambia muchas veces El chip Lo que tenemos acá Los artistas famosos Las redes sociales Los políticos Han ido normalizando esto Al punto de que Se ha convertido En algo normal Una moda Realmente Una persona hoy Se declara gay O se declara transexual Y es celebrado Como los más Como los más grandes ¿Cuántos han visto eso? Se celebra Todo el mundo lo aplaude Todo el mundo lo celebra Hace días La hija De la actriz Y cantante Jennifer Lopez Se declaró No binaria Y en las redes sociales Todo el mundo Lo estaba celebrando Y la estaba felicitando Como que Como que era algo Para celebrar Sin embargo Me llama mucho la atención Porque hace unos meses Atrás Al principio de año Un cantante Que se llama Farruko No sé cuántos lo conocen Salió públicamente A declarar Su fe en Jesús Y declarar Que su corazón Le pertenecía a Dios Y que su música Iba a reflejar Eso que él estaba viviendo En ese momento Que se arrepentía De las cosas Que hacía antes Sin embargo Él Dijo eso ¿Y qué usted cree Que pasó? Lo celebraron Lo celebraron Como algo grande No, al contrario El cantante No me recuerda Exactamente La cifra Pero yo creo Que si él Se hubiese declarado Grey Hubiese salido bien Si él Hubiese Dició Que le pertenecía A la comunidad LGBT Ahora mismo Sería el magistral De todas las paradas De orgullo gay En todos lados Sin embargo Lo que pasó En su vida Fue que tuvo que devolver Miles de dólares De conciertos Que ya estaba Una gira Que ya estaba Porque ya la gente Cuando se enteró De que él iba a hablar De Dios Y de su fe en Jesús Ya no quisieron Ir al concierto Y yo No lo conozco Personalmente Pero conozco gente Que trabaja con él Y me cuentan Eso es algo Que fue bastante frustrante Para él Porque él decía Pero si estoy haciendo Algo bueno Cuando hacía lo malo Todo el mundo lo celebraba Pero a ese punto Nosotros hemos llegado Como sociedad Que es más fácil Salir del closet Que salir de la iglesia Y hablo de ese tema Utilizo la comunidad LGBT Como un ejemplo De muchas cosas Porque no solamente Pasa con eso Pasa con todas las cosas Yo aprendo Que pecado es pecado Y aunque todos Somos pecadores No es lo mismo Decir que somos pecadores Que decir que estamos pecando Todos tenemos esa naturaleza Somos pecadores Pero a las cosas Hay que llamarlas Por su nombre ¿Cuántos entienden Lo que estoy diciendo? Y lo que quiero Comunicarles a ustedes Que como influencers Nosotros estamos Llamados a decir A decir las cosas Tenemos que llamar Las cosas como son Y decir las cosas como son Hoy día Todas estas cosas Son Aunque mucha gente No lo quiera admitir Todas estas cosas Pasan por moda Yo he estado Oyendo una estadística Hace 80 años atrás Yo no tengo 80 años Aunque yo soy abuelo Pero no tengo 80 años Solamente Menos del 1% De la población Se identificaba Con la comunidad LGBT 65 años atrás Era como el 2.6% Hace 45 años Era como el 4.2% Hace 25 años Era como el 10.5% Y en los últimos años Ha subido Al 20.8% De la gente Que se identifica Con la comunidad Un comediante Digo los otros días Si seguimos con ese rumbo Y seguimos esa trayectoria Para el 2050 Todo el mundo va a ser gay Y parece un chiste Y nos reímos Pero es una realidad Entonces ahora Mi pregunta es ¿Por qué es que vemos Estos cambios Tan drásticos Y nos quedamos callados Sabiendo que tenemos que Llamar las cosas como son? Yo creo que como Como creyentes Y como influencers Que podemos ser En la sociedad Estamos llamados A sentir indignación Por estas cosas Y decir las cosas como son ¿Por qué usted cree Que está pasando todo esto? Por las influencias La razón por la que Ahora esto es así Es porque es la tendencia Es lo trending No sé si se usa La palabra aquí Pero es lo trending Por los likes Los muchachos Hacen cualquier cosa Por un like Y muchas de las cosas Que están pasando Es porque los muchachos Quieren Están buscando atención Y como lo celebran tanto Dicen Ah pues mira Por aquí es que me voy a ir Esto es lo que voy a hacer Que me van a celebrar Y que me van a notar Pero yo creo que No sé cuántos de ustedes Están de acuerdo conmigo Estamos llamados A hablar la verdad Yo decía Yo decía ayer Yo decía ayer Que la mentira Jamás se convertirá En verdad Ni lo malo Se va a convertir En bueno Simplemente porque Todo el mundo Lo haga Lo malo es malo Aunque todo el mundo Lo haga Y lo bueno es bueno Aunque nadie lo quiera hacer Aunque nadie lo quiera hacer Lo bueno siempre va a ser bueno Le decía ayer Que nosotros No podemos permitir Que nos metan al armario Ahora nosotros Al closet Si Es porque Por el miedo A que te cancelen Ayer lo hablábamos Hemos decidido callar Porque queremos Caerle bien a todo el mundo Y está bien Yo creo que Por mucho tiempo La iglesia quizás El acercamiento Que le ha hecho A este tipo de temas Quizás no ha sido De la mejor manera Pero eso no quiere decir Que no se va a hablar Podemos hablarlo De una mejor manera Pero no vamos a De alguien llamarlo Que es malo Malo La mentira Para los creyentes Es malo Que el mundo Nos está influenciando A nosotros Que lo que nosotros Estamos influenciando Al mundo ¿Cuántos entienden Lo que digo? Ellos nos influencian Más Y se supone Que la palabra dice Que ellos no te conviertan A ti Sino que tú Los conviertas A ellos ¿Por qué pasa esto? Porque Aunque somos sal Como yo digo En mi canción Hemos escogido Quedarnos en el salero Hemos escogido Quedarnos en el salero Yo he aprendido Que para que Yo no soy buen cocinero Mi esposa puede dar fe de eso Pero yo De vez en cuando Hago el asado Y mi amor He aprendido He aprendido A reír Cuando todo está bien Aprendí Que para que La sal Pueda Tener El efecto Tiene que tener Contacto Con la carne No se trata De Tiene que penetrar En la carne Yo puedo agarrar Un pedazo de carne Y ponerle Cuarenta Saleros Alrededor Y no voy a hacer Nada con eso Si no agarro uno Y lo echo No hago nada Y así pasa Con nosotros Como iglesia Podemos poner Cien Doscientas iglesias Alrededor de la ciudad Pero si la iglesia No está teniendo Contacto Y no está penetrando En la cultura No estamos siendo efectivos ¿Cuántos Están aquí? No se me A ustedes Sé que aquí A ustedes Les gusta el fútbol Pero Les hago un ejemplo Para Yo no sé Mucho de fútbol Me disculpan En Puerto Rico Lo que se juega Es béisbol Y yo Ni eso juego Pero Los cristianos Tenemos que Adentrarnos Y penetrar Como Es como Tratarlo De hacer de lejos Es como Pretender dar un gol Desde el otro lado De la cancha O sea Como que Es lejos Hay que entrar Y buscar la manera De acercarse Y yo creo Que es algo importante Que nosotros Como iglesia Tenemos que hacer Los creyentes Tenemos Estos edificios Bonitos Todo está chévere De gente talentosa Tenemos en todos lados Tenemos buena música ¿Cuánto hay que Buena música? Por ahí ¿Quién le huye? Pero cuando se trata De influenciar A la cultura Fuera de De estas cuatro paredes No estamos siendo Tan efectivos Como deberíamos ser La iglesia Ahí se siente Importante Para sí misma Y es bueno Es bueno Tener comunión Con los hermanos Pero esto No se puede quedar Entre nosotros Nada más No podemos Venir a este lugar Solamente para Llenarnos Y ponernos gorditos La idea Es llenar Es venir aquí Recibir esa agua Que te sacia a ti Pero a la misma vez Llenar tu envase Para cuando salgas Allá afuera Puedas llevarle agua A otras personas Que necesitan esa agua Como dice Mi amigo Willy Dice Hay que rugir Como dice su canción Somos corderos Pero corderos Que rugen ¿Sí o no? Y tenemos que llevar La verdad Y ahora Para mí Es bien importante Cuando yo hablo de verdad Yo no estoy hablando De juicio Eso no nos toca a nosotros Nosotros no Esa parte le toca A Dios Que es el juez Nosotros no somos Jueces Yo estoy hablando De llevar amor De llevar comprensión Hablar de los beneficios De seguir ¿Cuántos creen Que hay beneficios En seguir al Señor? Pero también Hablar de las consecuencias Del pecado Ambas cosas Son verdad Y ambas cosas Hay que decirla Ahora No puede ser Nuestra verdad No puede ser Lo que nosotros Pensamos Sino lo que está escrito En la palabra de Dios Es la verdad Es la que va a cambiar La gente No la verdad Nuestra Porque todos Tenemos una opinión Pero cuando Cuando demos Esa opinión Y lo que compartamos Lo que compartamos Con la gente Tiene que estar Fundamentado Solo lo que dice Dios en su palabra Para que realmente Tenga efecto Mi meta Mi meta jamás Podrá ser O debe ser Que la gente Piense como pienso yo Yo no quiero que la gente Piense como piense yo Yo quiero que la gente Piense como piensa Jesús Amén Así que Dale un aplauso Mi motivación es Para todos los que están aquí No importa No importa si tienes Si tienes muchos O pocos seguidores No importa En donde te pares No importa si es en las redes O si es en una tarima O No sé Sea donde sea Todo el mundo puede influenciar La vida de otras personas No te minimices No te sientes pequeño Hoy En un mundo Donde todo es por números Y Y siempre estamos pendientes De esas cosas Hay veces que nosotros Y lo decía ayer también Minimizamos O pensamos que lo que nosotros Hacemos Es muy poco Porque no es muy visto Y pensamos que Mientras más gente lo vea Más efectivo estamos siendo Y no quiere Eso no es cierto Eso no es cierto Yo decía ayer A los muchachos Que hay gente Que tiene la nariz grande No mire para el lado Para que nadie se ofenda Tiene la nariz prominente Bonita Pero prominente Pero aunque la nariz Aunque la nariz De la persona Que está a tu lado Sea grande Y es lo único Que tú le ves en la cara La realidad es que No es lo que le permite respirar Lo que le permite respirar Esa persona Es algo que tú no puedes ver A simple vista Que son los pulmones ¿Qué quiere decir con eso? Que quizás Lo que tú haces No es muy visto Pero tú eres Los pulmones De la iglesia Y aunque la gente No te vea aquí Todo el tiempo Y no seas la persona Más reconocida Eres importante Para el cuerpo de Jesús Así que No minimices Lo que haces Lo que tú haces Por más pequeño que sea Es valioso para Dios Pero recuerda Siempre llevando La verdad de Jesús En este mundo De mentira Mientras más Fácil sea O más Mientras más difícil Sea distinguir Entre lo bueno Y lo malo Cuando hablamos Más fácil Va a ser para el diablo Engañar a la gente Tenemos que ser claros Con el mensaje No podemos disfrazarlo No podemos Sí que es bueno Que la gente Lo reciba Pero es que siempre Hay que llamar la verdad Amén Que Dios me los bendiga Que Dios me los guarde Bendiciones Y una voz dijo desde el cielo Este es mi hijo Muy amado Pero ¿Para qué sirve la sal Si ha perdido su sabor? Échenme al mar Y volverá la calma En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y camina Pues empieza fuerte la cosa ¿Qué os ha parecido? Seguimos La siguiente invitada Porque es chica Le hemos interrumpido Prácticamente su luna de miel Lleva cuatro meses casada ¿Cuántos casados hay aquí en la sala? A ver Cuatro meses Es muy poquita Aquí la tenemos Ella trae un contenido Muy muy interesante Porque es un contenido basado En la palabra de Dios Es un contenido Que es muy enfocado En la actualidad Y en la Biblia Y son dos cosas Que a mí me apasionan Además Antes de empezar Le he dicho Puedo hacer esta aclaración Mucha gente dice mal su nombre Porque somos un poquito incultos nosotros Yo soy el primero Que le he tenido que preguntar ¿Cómo se dice? Estamos muy felices De recibirla Porque Dios está haciendo A través de su canal Y de todo su contenido Cosas increíbles En medio de la juventud Así que No se llama Edja Se llama Edja Barragán Y le damos un aplauso De bienvenida Hola, hola Estoy Estoy muy feliz Emocionada De estar por acá De poder compartir Con ustedes Como ya lo dijeron Como apareció en pantallas Yo soy Edja Barragán Transicionando también A Edja Ramos Porque por ahí anda mi esposo Hace poquito Ahí está Hace poquito me casé Así que Adopté su apellido Ahora voy para Edja Ramos Pero llevo alrededor de Seis Ay, hay gente No había visto De seis, siete años Casi Con Con esto de las redes sociales Con Bueno, ahora ya empezó TikTok Antes solamente estaba Con Facebook Radio YouTube Y demás Y una de las preguntas Que más me hacen es ¿Cómo puedo ser Usado por Dios? ¿Quién aquí se ha preguntado eso? Muy poquitos Muy poquitos, eh Muy poquitos Pero voy a asumir Que están cohibidos Y que muchos de ustedes Se han hecho esa pregunta No sé cuáles son Sus expectativas El día de hoy Pero para los que me conocen No puedo hablar Sin esto Sin la Biblia Porque a final de cuentas Si queremos ser usados Por Dios ¿Quién nos tiene que decir Cómo somos usados? Pues Dios, ¿no? O sea, no es Nuestras expectativas No es lo que nosotros pensamos No es lo que creemos No es lo que la sociedad Nos dice Es lo que Dios nos dice Y esto lo aprendemos A través de su palabra Y la verdad Que cuando estaba pensando En cómo compartir esto ¿Qué les digo? ¿Cómo puedo usar mi tiempo Sabiamente Y poder transmitir Este mensaje En su totalidad? La semana pasada Créanlo o no Apenas fue cuando me hizo El click De qué quería compartir Porque estaba Justamente leyendo Segunda de Corintios Capítulo 15 A partir del versículo 17 Y dije Esto es Esto Les quiero decir Porque aquí está La clave De todo Si alguien Ah, mira Si traen su Biblia Muy bien Ah, mi libro Muy bien Bueno, si por ahí Traen la Biblia O lo gustan apuntar Para después buscarlo Para que vean Que no los estoy mintiendo Bienvenidos Pero dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Que Dios estaba En Cristo Reconciliando Consigo al mundo No tomándoles en cuenta Los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De reconciliación Así que Somos embajadores En el nombre De Cristo Como si Dios Rogase por medio De nosotros Os rogramos En el nombre De Cristo Reconciliados Con Dios ¿Qué nos está diciendo Este pasaje? Primero dice Que si alguno Está en Cristo No cualquier persona ¿Quién aquí está en Cristo? Ahora sí Hay que uno Que levantaron la mano Ya me voy a asustar Pero bueno Dice Si alguno Está en Cristo Tiene una nueva vida Y esa nueva vida No es una vida Para Ay Ya no me voy a ir al infierno O sea No solamente Que digo Amén Yo tampoco Me quiero al infierno Pero no solamente Es un alivio De algo malo Que va a pasar En nuestras vidas Sino algo Que se nos ha entregado Algo nuevo Pero esa vida No se vive ahora Acorde A lo que antes Éramos Ya no vas a decir Ok ya no me voy a ir al infierno Y voy a perseguir Mis sueños Porque aquí Nos está diciendo Que todo esto Proviene De Dios El hecho De que tú Puedas tener Una vida nueva No es porque tú Decidiste Ah yo quiero Una vida nueva Esto proviene De Dios mismo Y esto provino De esta manera Porque dice Que nos reconcilió Consigo Alguien sabía Que antes Estábamos En enemistad Con Dios Antes de ser Reconciliados Con Dios Tú y yo Éramos merecedores De su ira Éramos merecedores Del infierno Estábamos Destituidos De su gloria Estábamos En enemistad Con Dios Y no teníamos Acceso Alguno A Dios Hay personas Hoy en día Que nunca Piensan en Dios Pero les pasa algo Dios Padre Pues no Así no funciona Tenemos que ser Reconciliados Con Dios Para poder Tener esa vida Nueva Para poder Tener ese acceso Para poder Ser llamados Sus hijos Y entonces Recibimos Esa vida nueva Después Nos está diciendo Que al reconciliarnos ¿Qué nos dio El ministerio De la reconciliación? ¿Cuántos aquí? Señor ¿Cuál es mi ministerio? Y entiendo ¿Verdad? O sea Queremos algo específico Tal vez Te gusta cantar Te gustan Las redes sociales Pero a cada uno Sin importar Si estás casado Soltero Niño Niña Viejito Con hijos Sin hijos Sin importar ¿Qué? El ministerio De la reconciliación Se te ha dado A ti Si tú has sido Reconciliado Y a veces Tristemente Lo hacemos A un lado Porque hacemos Tanto énfasis En qué Yo quiero En cuáles Son mis sueños En qué Es lo que Yo anhelo En qué Es lo que Me va a hacer A mí sentir Mejor En qué Es lo que Me va a hacer Popular Y olvidamos Que somos Un instrumento De Dios Para ser Conocido A él Para llevar Ese Ministerio De la reconciliación Entonces Después Nos dice Que nos Encargó Esa palabra De reconciliación Y cuál es La palabra De reconciliación ¿Alguien sabe Cuál es la palabra De reconciliación? Ok Esto ya me asustó Ok Esa palabra De la reconciliación Es lo que Conocemos Como el Evangelio A veces decimos Ah es que el Evangelio Pero cuál es El Evangelio Y justamente Habla de esta Reconciliación De que un día Tú y yo Éramos pecadores Que no había manera Que nosotros Pudiéramos ser Lo suficientemente Buenos Lo suficientemente Fuertes Que pudiéramos Merecer Algo de Dios Y él En su misericordia En su gracia Creó un camino Donde no lo había Y envió a Jesús A esta tierra Y vivió la vida Perfecta Que tú y yo No éramos capaces De vivir Y no se quedó ahí Sino que él tomó Tu lugar Y mi lugar En esa cruz Él cargó Con lo que a ti Te tocaba Con cada pecado Con toda la vergüenza Con toda la condenación Con todo lo que Te correspondía a ti Él lo cargó Y él murió En esa cruz Pero no se quedó muerto Él resucitó Él venció a la muerte Él venció al pecado Y él va a regresar Un día Y dice Y dice su palabra Que si tú y yo Confiamos No si tú te lo mereces No si tú lo logras No si tú vienes De una familia cristiana Si tú pones Tu confianza En Jesús Si tú crees En el sacrificio De Jesús Esa justificación Se te aplica Lo que él pagó En esa cruz Se te adjunta A tu vida Y ahora tú te vuelves Justificado Delante de Dios Entonces donde un punto Dios te veía Como La suciedad Como el pecado Mismo frente a él Destituido De su gloria En enemistad Ahora te ve Como un hijo Nuevamente Porque Jesús Está haciendo Esa obra Entonces Si Jesús Hizo esa obra Por ti Esto que acabo De leer Te aplica Se te ha entregado A ti El ministerio De la reconciliación Se te ha entregado A ti La palabra De reconciliación No para que te la quedes Para que vayas Y la hables Y la razón Que yo te quería Compartir Estos pasajes Y decir esto Es porque A veces Me alarma Un poquito Cuando Veo A una generación Que dice Quiero ser usado Por Dios Pero creemos Que ser usados Por Dios Es únicamente En plataforma Cuando creemos Que ser usados Por Dios Es únicamente Cuando tengo Un éxito Aparente Ante las personas Y saben Que también Sucede Que puedes Llegar A una plataforma Pero en ese momento ¿Qué es lo que vas A hablar? Si tu deseo Es ser reconocido Por las personas Vas a empezar A modificar Tu mensaje Vas a empezar A modificar Tu vida Para parecerte Un poquito más A lo que el mundo Quiere consumir Yo siempre he dicho Si yo quisiera Más seguidores Les prometo Que sé qué hacer Pero no estaría Haciendo lo que sé Que Dios me ha encargado Que es hablar De su palabra ¿Es lo más popular? No ¿Es lo más cool? No Es complicado Y ahí te van a Juzgar Te pueden criticar Lo que sea Pero ¿Sabes qué va a pasar? Que aunque ya Se nos ha declarado Este juicio De justos y rectos Delante de Dios Aún así Vamos a estar Delante del Padre Dice que va a haber Un juicio Al cual también Nos vamos a enfrentar Como creyentes Ya ese juicio No se trata De nuestro pecado De si merecemos El cielo o el infierno Porque eso ya En la cruz Ya quedó ¿Verdad? Ya se pagó eso Pero si se va a tratar De nuestras obras Y tú puedes llegar A decirle Dios Tú no sabes ¿No? Yo tenía millones De seguidores Millones de dólares Edificios Éxito Viajé por el mundo entero Pero eso Dios Eso nos encargó Y a veces Nos quedamos Atorados En lo que nosotros Podemos ver En lo que nos apantalla Y créanme Yo tengo esas luchas Como tú Llegan momentos En mi vida Donde digo Si hiciera esto Si añadiera esto Y ahí viene El Espíritu Santo Y me da Unas cachetadas santas No de verdad Porque no somos Exentos Somos humanos Y vemos Y estamos Es que mira Esta persona Y mira Los viajes Que tienen Y mira Las oportunidades Que tienen Y mira Las casas Que tienen Y a veces Uno acá Contando las monedas Como que ¿Qué voy a hacer? Pero son En esos momentos Que recuerdo Que hay un impacto Eterno ¿Verdad? Porque todos Nos vamos a morir Y a final Y a final de cuentas Lo que va a contar Es lo eterno Y yo por eso Te quería Retar Exhortar En amor No es un regaño Es una exhortación Con cariño A que analices Tu corazón A que te preguntes El qué quieres hacer Y el por qué Lo quieres hacer Y que en medio De eso Recuerdes Lo que Dios Está encargado Y también Recordarte Que poder ser Usado por Dios No siempre va a ser En un punto Donde la gente Te vea Y yo sé Que me vas a decir Ay pues sí Pero tú estás ahí ¿Verdad? Y me lo estás diciendo Y tú estás ahí Pero te lo digo De corazón Con toda honestidad Que puedes hacer Una obra maravillosa En tu iglesia local Con tu familia Porque a veces Y miren Tengo tiempo Para decirles rápido Yo recuerdo Antes de empezar Con todo esto Yo de que Dios Úsame ¿Verdad? Yo donde tú quieras Dispuesta aquí Úsame Deme aquí Y me confrontó Mucho en mi corazón Porque no servía En mi casa Muy dispuesta A servir fuera Pero en mi casa Si había entraste sucios Ah pues que mi mamá Los lave Si me pedían favor ¿Verdad? ¿Cuántos Se Se identificaron Y la verdad es que Tenía un corazón De servicio Mientras sintiera Algún tipo De aprobación O algún tipo De que Ah la gente Me está viendo Y fue en ese momento Que entendí Que el servicio Empieza cuando nadie Te está viendo Y el verdadero Adoración Y servicio a Dios No significa Que tiene que ser De hecho lo decía ¿No? Que si cuando ores Y cuando ayunes Y cuando des No toques trompeta No es un veanme Yo Es que Dios Me gusta increíblemente Tengo yo la unción No Es algo que también Empieza En lo pequeño Y si Dios Te quiere llevar A las naciones Amén Súper Pero no limitar A que Dios No te puede usar Porque no tienes Una plataforma Porque tu vida Es una plataforma Tienes a personas A tu alrededor Volvemos Le quiero hablar A los miles En TikTok Pero no le voy a hablar A mi comodidad No le voy a hablar Ni siquiera me atrevo A mi familia Ni a mis amigos Pero a los miles En internet Si quiero Y ahí es donde Empezamos a decir ¿Por qué estoy haciendo Lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el punto De lo que estoy haciendo? Y ahí mismo En Corintios Capítulo 4 Versículo 7 Dice Pero tenemos Este tesoro El Evangelio En vasos de barro Nosotros Para que la excelencia Del poder de Dios No Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Y con esto Quiero terminar Lo que te quiero compartir El mensaje Que tenemos Lo que Dios Quiera y pueda hacer En tu vida No se trata de ti No se trata De que tanto Tú puedes brillar Que tan elocuente Puede ser Que tanto éxito Puedas obtener Sino que Él sea exaltado Que al final de cuentas Que lo que tú hagas No sea para Wow eh Súper bien Lo que tú hiciste Tú eres muy talentoso Pero que apunte A las personas A Cristo Para que apunte A quien es Él Entonces yo te quiero Retar de verdad Que no se te olvide Y me apunte Los versículos Para que los busques Para que los analices Que recuerdes Que ya se te ha dado El ministerio De la reconciliación No puedes salir De aquí diciendo Es que yo no sé Que Dios quiere hacer En mi vida Porque ya te dije Y sobre aviso No hay engaño Dicen en México No sé si aquí Pero puntos que ya les dije No pueden decir que no Tienen este Mensaje poderoso Ese mensaje Que transforma Por la eternidad Y lo que Dios quiera Y vaya a hacer En tu vida No se va a tratar Para que tanto Tú puedes brillar Pero que tanto Puedes apuntar a Él Así que los dejo Con ese reto Y me retiro Gracias El bíblico Luis Palau Cuenta con miles De alumnos registrados En más de 29 naciones Del mundo Y es un servicio De la Asociación Palau Para alimentar A los pastores Que alimentan El rebaño Más de 200 horas De estudio Repartidas en cursos Que van desde 8 Hasta 60 horas De duración Y todo Totalmente gratis Para pastores Líderes Y obreros cristianos No espere más Inscríbase ya Ingresando a www.institutoluispalau.com Seguimos ¿Cómo va la tarde? Bien Tengo que hacer Un par de aclaraciones Estáis tomando fotos ¿Verdad? Porque sois influencers De las redes sociales A ver A ver esos teléfonos Todos los que subáis Fotos Y vídeos O vídeos Para los que nos están viendo La gran pelea Entre latinoamericanos Y españoles No es por el oro Es por si se dice Vídeo o vídeo Pero Hoy ganamos esta pelea Y se dice vídeo Acento en la I Aunque no haya que ponerlo Pero Os pedimos que pongáis El hashtag del evento Que es Almohadilla Nada de No sé cómo se dice En otros lados Almohadilla Hashtag Almohadilla CID Madrid Y así también Todos los que Están fuera Pueden ver fotos De vuestra experiencia En las charlas CID ¿Qué tal? ¿Os está gustando? ¿Sí? Bueno, esto Todavía queda Un montón El siguiente invitado Es una persona Que todos vais a conocer Es una persona Muy conocida Porque lleva muchos años Haciendo lo que hace Y haciéndolo muy bien El problema Es El primero es que no le gusta El fútbol Es una persona que no sabe Fútbol Y a mí alguien que no sabe Fútbol Me genera dudas Pero Y el segundo problema De verdad Porque el primero No es ningún problema Es que a veces Dice demasiadas cosas Directas Y puede parecer Para algunos De algunos sectores Un tipo Ofensivo Y escandaloso Le damos la bienvenida Esta noche Al CID A Redimidos Si el aplauso es para mí Muchas gracias Si es para el que nos tiene Aquí todos nosotros De hacerlo mucho más fuerte Chicos Yo la tengo bien clara En el sentido De que la gente Cuando me ve Primero sé que están viendo algo Yo sé que me están viendo En este momento Y están pensando Soy yo O el tipo Tiene como unos kilitos de más Si usted está pensando Eso tiene toda la razón Tuve todo un mes De vacaciones En Europa Dando vueltas Y definitivamente Gloria a Dios Por Europa Parece que lo dije en alemán ¿Cuánto dan gracias a Dios Por España? Y donde la tengo clara Cuando les digo Que la tengo clara Es que yo sé Que la gente Cuando me ve No quiere verme Hablando Ellos piensan Me ven la cara de rap Como que Ye 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 Si en algún momento Sientes Tiene miedo Discriminas Me riera Y es que yo ¿Qué es lo que yo hago? Si Dios es conmigo Dime Si, si, si Si Dios es conmigo Dime Que encontrar Dese un aplauso A ustedes mismos ¿Está muy claro? Mira Yo estoy convencido De eso Que la gente me ve Pero hoy Van a tener que soportarme Hablando un poco En mi caso particular Lo que hago es música La gente de la asociación Me da la oportunidad De que pueda hablar Otros amigos Confían Y se tiran Esa aventura De permitirme que hable Pero yo sé que Dios me mandó A ser un influyente En este mundo A través de La música Y guste A quien le guste O No le guste A quien no le guste Perdónenla La música Es el medio Más poderoso Para llevar un mensaje Se lo voy a decir Otra vez La música Es el medio Más poderoso Para llevar un mensaje Usted puede Que me aguante 15 minutos De gracia Que le esté hablando 10 minutos 20 25 Pero nunca Me va a aguantar Dos horas Hablando Por más que me quiera Pero si Son dos horas Cantando Se lo puede encontrar Poco Como me pasó Hace unos días Aquí en Madrid En un concierto Que di Canté por dos horas Y pico Y la gente Todavía andaba En los pasillos Gritando las canciones Porque querían Porque querían más Entonces yo tengo Bien claro Qué es lo que Me toca hacer Como una persona Influyente O influencer Hay gente Que no le gusta Utilizar ese término Porque piensan Que ese término Es un término Muy de estos días Muy milenial Muy para los muchachos Y muy Pero en realidad No puedes desamarrar La palabra influencer De la palabra Influyente Entonces en mi caso Particular Tengo Mis luchas Y mis batallas Para poder Para permitir O para Poder lograr Ser una persona Influyente Tengo mis luchas Y mis batallas ¿Cuáles son las luchas Y las batallas Que tengo? Poder diferenciar La popularidad De la influencia Poder separar Esas dos cosas Y también separar Lo que es el reino De la cultura Ahí estoy hablando En alemán Otra vez Separar el reino De la cultura ¿Por qué razón? Porque la cultura Que es conforme A lo que la mayoría De las personas vive Es vivir conforme A todo lo que me rodea Cediendo Y obedeciendo Viviendo Haciendo todo Conforme a mi entorno Para no verme Como una persona Antisocial En pocas palabras Ser una persona Sociable La gente Lo mezcla Con ser una persona Que vive conforme A su cultura Y disculpen Que me encanta Esto Porque tengo que Diferenciar Lo que es Reino de cultura Porque A ver Que levante la mano O que tire la primera Piedra El salvadoreño Que alguna vez No se sintió mejor Que un guatemalteco El hondureño El hondureño Que no se sintió mejor Que el de Guatemala El mexicano Que no se sintió mejor Que un guatemalteco Que tire la primera Piedra El colombiano Que no se sintió mejor Que un venezolano O el venezolano Que no se sintió mejor Que un colombiano que tire la primera piedra el cubano que no se sintió mejor que un boricua y que un dominicano que tire la primera piedra el argentino que no se sintió mejor que todos los antes mencionados porque se ríen y eso es nuestra cultura pero luego venimos a otra nación donde nos sentimos cómodos y empezamos a decir que ellos, los de esa nación donde decidimos vivir se creen mejores que nosotros como si nosotros no teníamos un poquito de eso cada momento entonces vivir conforme a la cultura es vivir conforme a todo lo que oh, redimido yo sé lo que me toca hacer para influenciar a los chicos pero aquí estamos en España redimido es muy lindo hablar con la firmeza que hablas en tus canciones lo que tú no sabes como es el asunto aquí en Madrid y más en estos meses redimido es que yo prefiero ser una persona conforme a la cultura madridista yo soy una persona que amo a Madrid y yo le voy a Real le voy al Atlético y yo estoy conforme a esa cultura eso es lo que yo soy redimido entonces el reino es distinto y yo como cantante he tenido que separar esa cultura mía a la dominicana que no puedo negar de donde soy porque tengo el plátano pintado en la cara tengo que negarme a eso a veces hay palabras que la quiero decir correctamente y lucho lo digo bien dominicano y dicen no, pero no parece de allá mira como está haciendo un esfuerzo de hablar un poquito más correcto estoy tratando de llevar un mensaje que está por encima de mi cultura porque el reino está por encima de la cultura porque la cultura es obedece a cualquier tipo de culto pero el reino obedece a poner a Dios primero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas entonces como puedo ser un rapero relevante un artista relevante en un tiempo donde los jóvenes están wow el tipo está bien pero no me gustó eso que dijo yo tengo que aprender a separar la popularidad de la influencia yo tengo que entender que la popularidad está basada en todo lo que yo me puedo ingeniar para caer bien ustedes saben en la escuela las chicas saben como tienen que vestirse con quien juntarse a quien sonreir y que decir y que no decir para ser popular porque la popularidad yo soy quien la construyo me niego a mis principios a mis valores me pongo unos tacos de otra forma y esto porque hay un grupito en mi colegio hay un grupito en mi escuela a lo que yo quiero pertenecer y así pasa en la industria del rap yo sé lo que hay que decir para caer bien y no solamente para caer bien a los que están allá afuera sino a ustedes mismos la canción mía más popular es el nombre de Jesús y la que tiene más views y luego de esa le sigue todo va a estar bien si yo fuera como algunas personas escriben este tipo es un comerciante entonces yo hiciera todo eso lo que me hace popular porque popular es estar en boca de todos yo sé las canciones que a ustedes les gusta y las que los quebrantan a ustedes pero yo no respondo ser popular es responder a un sistema para ser aceptado pero ser influyente es responder a un llamado y me empecé a librar de problemas empecé a responder a un llamado y ese llamado me ha hecho influyente aun cuando digo lo que usted no quiere oír y cuando digo lo que usted quiere oír y nosotros tenemos que entender algo muy especial usted no está aquí para ser popular porque ser popular vas a cargar la cruz de siempre querer caer bien y tu trabajo no es caer bien tu trabajo es hacer el bien aunque caiga mal ser redimido no ¿cuál es el problema para ir cerrando? que sin darme cuenta si no entiendo la diferencia de la cultura y el reino y de la popularidad versus ser una persona influyente entonces me convierto literalmente en una persona que lo que está viviendo conforme a sus miedos la industria discográfica está diseñada para que yo haga lo que ellos quieren se lo está hablando el cantante cristiano digo esto no sé si va a sonar pesado no sé no quiero sonar pesado pero para mi género musical que para el género musical que yo hago que usted sabe que unos años atrás era el más rechazado que hoy en día se convierta en uno de los más populares y me disculpan me disculpan porque también hay una subculturita dentro del evangelio donde si te burlas de la música urbana es porque tienes un intelecto mucho más alto es por eso que cuando Residente le tira a Balvin aunque Residente no te cae bien tú sientes que bueno por lo menos le tiró a alguien que para mi no es música de verdad y te sientes como representado y se llama sin darte cuenta caes en lo que se llama exacto caes como te añades al odio de una persona como otra como los chicos que hoy en día repiten palabras que la vieron en internet le enseñan quien es el presidente más malo del mundo le enseñan todo eso sin ellos saber ni investigar nada lo están repitiendo porque están en una cultura de aceptación y tengo que decir eso para caer bien tengo que hacer eso para ser aceptado y tengo que hacer esto esto y esto y lo otro y todo eso es un formato super cultural y todo el mundo quiere ser popular y aceptado pero chica cuando te dan like en la foto tú no debes pensar en cuantos likes tienes lo que tienes que pensar es si el que te envió a ser influyente le daría like a esa foto entonces nos llenamos de miedo y voy a terminar estoy terminando y nos llenamos de miedo miedo a muchas cosas porque la opción de ser popular es más fácil la opción de ser un tipo conforme a la cultura es más fácil entonces esta burbuja de allá afuera digo allá afuera porque a ustedes yo sé que no le pasa eso aquí adentro me invita todos los días a que me niegue a lo que yo soy en verdad a lo que yo conozco de verdad a lo que me mandaron a influenciar porque no me mandaron a hablar de mí mismo no me mandaron o sea mi llamado no está para hacerme a mí más grande y más famoso sino que soy solamente un canal que lleva un fin Jesucristo es el fin y yo soy el canal y usted dice oye pero todo lo que estamos aquí no somos no somos cantantes ni predicadores en lo que sea que tú hagas siempre hay una oportunidad para presentar tus principios abogado maquillista pintor futbolista donde quiera que Dios te ponga existe una oportunidad para demostrar que la influencia que traiste es para ponerlo a él más grande y cuáles son los miedos perdón cuáles son los miedos cuando el cachete te crece crece hacia los lados y el micrófonito hace ¿cuáles son los miedos? los miedos a perder personas a algo o a alguien redimido muy lindo lo que está haciendo la asociación de Luis Palau aquí pero en mi escuela es distinto yo sé cómo debería caminar yo sé de lo que debería postear en mis redes yo sé cuál es el comentario que se supone que vaya ahí con sabiduría pero sé que tengo un par de amiguitas que cuando vean eso me van a caer encima ni me van a saludar cuando me vean está el miedo y está el miedo de perder a alguien ese es el miedo de perder a alguien y llega el momento donde tú dices señor yo arreglo contigo cuando llegue a mi casa pero mientras tanto tengo que llevarme bien con estas amigas las cosas de Dios son tan maravillosas que desde que yo renuncié a eso me ha ido mejor porque hay personas que tienen miedo hay gente que renuncia a sus principios por miedo a perder a alguien o a algo un novio una amiga yo prefiero perder a todos los antes mencionados antes de renunciar a mis principios hay varios miedos pero le voy a hablar solamente un último para que así tengan ganas de volverme a invitar a la gente de la asociación y digan Willy no terminó hay muchos miedos en lo que nosotros vivimos pero hay uno que es el más fuerte que es el miedo a la etiqueta o a las etiquetas yo no ni loco me voy a aquí en este lugar ni loco voy a dar gracias a Dios por estos alimentos porque me están viendo y yo soy un un tipo cool yo soy un tipo cool mi manera de mi gente el miedo a las etiquetas es que no quiero que me digan religioso que me digan homofóbico que me digan transfóbico todo lo si porque todo el mundo es doctor todo el mundo es doctor y la fobia es una condición que se supone que yo tengo que ir a un doctor para que me diagnostique eso pero ahora mismo es la primera moletilla si no te gusta eres fóbico entonces hermano yo tengo por lo menos gracias a Dios yo no soy fóbico a ninguna comida me gustan todas el miedo a las etiquetas el miedo a que me digan esto es que yo no soy así yo quisiera demostrarte que yo tú estás seguro de que todavía piensas o sea tú piensas todavía que estás en un mundo donde la gente le va a agradar todo lo que tú haces todo lo que tú posteas tu trabajo es ser sal y ser luz de este mundo y te diré algo eso no es un yugo eso es un privilegio voy a terminar leyéndote algo usted que se la ve joven en cool uno de los chicos para mí más cool que hay se llama Timoteo un influyente joven en los tiempos que nadie creía en la juventud en los tiempos que para usted poder ser un ejemplo tiene que ser un adulto que ya que pagara los biles y que usted mantenga una familia y que demuestre que usted es un hombrecito para que tenga autoridad para hablar y Pablo confía en ese muchacho y le dice que nadie tenga en poco tu juventud sino más bien ser ejemplo en todo en una de las cartas de Pablo a Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 1 del 7 al 9 y con esto termino la palabra del Señor dice así porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio ¿de las qué? aflicciones por el Evangelio según el poder de quién de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos sea lo que sea sea lo que sea que Dios te mandó a hacer no lo hagas conforme a tus deseos ni conforme a tu cultura no luches por ser popular lucha por ser una persona influyente de la mejor medicina de lo que el mundo necesita y no tengas miedo porque el que te llamó ya venció de la muerte y aún más tú dirás yo no tengo problemas con la muerte yo tengo problemas es con este mundo en el que vivo pues Él te dice en este mundo tendrán aflicciones pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo muchísimo lo bendiga a todos y una voz dijo desde el cielo este es mi hijo muy amado pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor échenme al mar y volverá la calma en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina aprovechamos y saludamos a las personas que nos estáis viendo en internet en Youtube hay mucha gente conectada podéis levantar la manita y saludar a la gente que nos está viendo en sus casas hay gente conectada de todos lados del mundo porque es un evento internacional que estamos haciendo aquí en Madrid y lo estamos disfrutando ¿qué tal? ¿os está gustando? ¿pulgares para arriba o pulgares para abajo? ¿banderita roja o no banderita? no, no, no nunca banderita ah, pero también están los de arriba ¿cómo estamos los de arriba? ¿bien? muy bien casa llena para los que estáis fuera de Madrid esto está todo lleno en la iglesia Salem y todavía tenemos un montón de de cosas más muchos más invitados y yo no me quiero extender mucho una de las cosas que tiene nuestra próxima invitada es que aparte de haber conseguido una gran cantidad de seguidores por cómo explica su vida la moda tiene un don de comunicación aparte de una familia preciosa que también la enseña mucho y yo creo que uno predica no solamente con las palabras sino con las actitudes o con los pasos de fe o con lo que hace en la vida y yo creo que una buena familia un buen hogar es la mejor de las predicaciones aparte de todo un contenido brutal así que no me voy a extender mucho le damos la bienvenida a Grace Villarreal Jope sois muchísimas me muero de los nervios vale hola que tal estoy encantada de poder estar aquí estoy feliz de ser parte de este evento y nada vamos a empezar deciros antes de comenzar que yo no soy tan pro como el resto no vengo con el iPad ni lo traigo memorizado porque tengo memoria P así que tengo aquí mis notas esto seguramente dura menos de lo que tiene que durar pero bueno estoy hablando desde el corazón y espero que os quedéis con el mensaje básicamente que quiero que quiero comunicar bueno os cuento un poco cuando me propusieron formar parte del evento mi primera respuesta fue que no o sea ni loca me subo ahí a hablar de un montón de gente porque es que puedo hablarle a la cámara y fenomenal y cortar y nadie se da cuenta que lo estoy diciendo mal pero en directo imposible entonces fue un gran no pero después me di cuenta que Keka iba a participar del evento le escribí y le dije oye ¿vas a hacer esto? yo no lo voy a hacer entonces me dijo sí tía tienes que hacer esto porque esto y entonces me dio como las tres mil razones por las que yo tenía que ser parte de este evento y básicamente me convenció os cuento que yo he nacido en una familia cristiana mi padre es pastor siempre he visto a Dios actuar a lo largo de mi vida pero un escenario un pulpito siempre se me ha resistido o sea siempre era como esto no soy yo pero bueno estoy feliz el feliz de estar aquí voy a estar mirando mis notas porque si no se me va la cabeza esto más que una plédica va a ser una charla ¿vale? vamos a hablar one to one como si fuésemos mejores amigos entonces me voy a presentar para los que no me conocéis sois Grace Villarreal y me dedico a crear contenido en redes sociales llevo 10 años creando contenido en YouTube y también pues comparto un poco mi vida en Instagram y en otras redes sociales en Twitter también pero lo dejé hace un tiempo y no sé si volver os cuento un poco más tengo un restaurante de sándwich americano me estoy un poco aquí contándose un poco lo que hago se llama Picard Nick y está en Malasaña si queréis ir queso mogollón derretido increíble para una comida de gordos tenéis que estar ahí y tengo también una marca de moda y belleza o sea de moda y belleza de accesorios de mujer que se llama de Vilaconce entonces no sé si os ha pasado muchas veces que cuando os presentáis no habláis de vuestra identidad sino de lo que hacéis como acabo de hacer yo ahora mismo tengo hago soy médico soy yo que sé enfermera médico a la banca como que hablas de lo que tienes hablas de lo que haces pero no hablas de lo que eres de tu identidad y es un poco lo que yo creo pues compartir con vosotros me voy a volver a presentar hola seguiréis Villarreal y nací en una familia cristiana maravillosa Dios ha sido parte de mi vida desde el momento en el que nací que mi padre me entregó y ha formado parte de todas mis decisiones en mi vida y he podido ver a Dios actuar de maneras increíbles tuve la oportunidad de conocer a Jesús y de tomar la decisión de seguirle desde muy chiquitita crecí me enamoré del amor de mi vida de mi marido soy mamá de cuatro tres humanos y un perro y estoy feliz de verdad que me siento súper súper afortunada de haber tenido la vida que he tenido siento que con la primera presentación que he hecho me habéis conocido de aquí hacia afuera lo que hago a que me dedico que tengo que no tengo y después en la segunda presentación me habéis conocido de aquí hacia adentro ¿no? ¿quién soy? pero ¿sabéis a lo que nos ha llamado Jesús? ¿a quién nos ha llamado Dios? nos ha llamado a proyectar lo que somos dentro hacia afuera no lo que nosotros hacemos hacia afuera ¿no? a ver quiénes somos saber nuestra identidad y dentro de saber quiénes somos proyectarlo y proyectarle a él a través de nosotros analicemos un poquito mi segunda presentación si nos importa no nos vamos a poder hacer análisis sintáctico análisis morfológico porque soy yo la primera que me pierdo pero vamos a analizar un poco las frases que he usado para definir quién soy empezamos hola soy Grace Villarreal ese es el nombre que mis padres me pusieron puedo ponerme ahí a elaborar y a contaros la historia pero no Grace Villarreal nací en una familia cristiana maravillosa estoy leyendo tal cual lo que he dicho una cristiana maravillosa que me ha enseñado a amar a Dios desde mi infancia y tuve los valores tuve la oportunidad de tomar la decisión de seguirle desde muy pequeña básicamente con esta frase os estoy diciendo que soy hija de Dios ¿no? que soy hija de Dios y cuáles son mis valores después os he dicho conocí el amor de mi vida os estoy diciendo que soy esposa y después os he dicho que soy madre de cuatro hijos maravillosos tres humanos y un perro y que me siento súper afortunada básicamente os estoy diciendo que soy madre ¿no? vale me he presentado de diferentes formas dejadme que me presente de nuevo ¿por qué no? hola soy Grace Villarreal soy hija de Dios soy esposa y soy madre un placer conoceros ahora gracias sabiendo mi identidad quién soy nadie se presenta así hola ¿qué tal? soy hija de Dios un placer no nadie se presenta así ¿no? pero creo que es algo que todos tenemos que saber o que sabemos pero que muchas veces cuando tú te presentas lo que la gente ve o quiere saber es el tú de fuera ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿cómo hago? ¿qué contactos tienes? si sabes comunicar si eres educado ¿no? un poco lo de fuera pero en realidad Dios nos ha llamado a enseñar quiénes somos nuestra identidad ¿qué hay dentro? y si nosotros sabemos que somos hijos de Dios nuestros valores están dentro de nosotros y tenemos que comunicar esa identidad esa parte de la imagen esa parte que es lo que la gente ve a través de nuestras acciones a través de cómo nos comunicamos las decisiones que tomamos porque esa es la gran comisión ¿no? queremos reflejar ser luz reflejar a Dios sabiendo nuestra identidad porque nuestra identidad viene de Dios y reflejándola a través de nuestra imagen de cómo nos ve la gente de nuestra presentación quizás reflejar quiénes somos en todos los aspectos de nuestra vida hoy en día hay empresas que se dedican a la comunicación para que los mensajes lleguen sin utilizar palabras solo la imagen ¿no? vamos por la calle o en las películas y ves carteles y de repente es un cartel que dices ¿qué será esto? pero detrás hay un mensaje todo tiene un mensaje ¿no? y nosotros como cristianos cuando encontramos nuestra identidad y sabemos que viene de Dios que somos hijos de Dios automáticamente sabemos para qué estamos en la tierra ¿no? ¿para qué estamos en la tierra? para ser luz la pregunta existencial que creo que todos tenemos a lo largo de nuestras vidas es ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿cuál es mi propósito? porque estoy en la tierra pero una vez que tú sabes que eres hijo de Dios es como que todo está resuelto ¿no? para nosotros estoy aquí para hablarle a la gente de Dios para ser luz y entonces se acaban las dudas tú reflejas tu identidad que es Dios su amor y lo enseñas y todo queda resuelto tú eres luz para todas las personas que te rodean para mí en redes sociales muchas veces no se trata de subirme a un escenario o de ponerme a hablar a la gente de Dios a predicarme yo no sé vosotros pero yo no me sé la Biblia de pe a pa no me he subido aquí a daros versículos porque tampoco me los sé es más bueno si me sé alguno no voy a mentir pero no voy a o sea no voy a predicar pero sí sabiendo mi identidad y sabiendo que mi identidad viene Dios y quién soy a dónde voy de dónde vengo la vida se hace más fácil me quedan nueve minutos vale creo que es algo que todos si somos cristianos amamos a Dios Dios vive dentro nuestra hay tantas cosas que están resueltas para nosotros ¿no? o solo soy yo creo que para la única razón que nos haya amado Dios o creo que no lo pone en la Biblia es para predicar hablar de su amor traer las buenas nuevas a toda la gente y qué mejor que hacerlo con cada uno de las cosas que con nuestras decisiones con nuestras palabras con nuestras amistades con las formas en la que nos movemos creo que todos tenemos influencia no solo los influencers que la gente ahora ya la palabra tiene como mala connotación los creadores de contenido no solo los creadores de contenido tienen influencia todos y cada uno de nosotros tenemos influencia en nuestro trabajo en nuestra universidad en el colegio en cualquier lado y todos somos mini influencers de nuestro de nuestro entorno y sabemos que sabiendo nuestra identidad sabemos que somos luz sabemos que tenemos esa capacidad de influenciar vamos a hacerlo porque sabemos quién somos y estamos en la roca yo os animo a todos a que uséis esa luz que dejéis no tenéis que predicar no tenéis que citar versículos como he dicho simplemente reflejar quién es Jesús a través de vosotros como sea y vais a llegar y va a llegar el mensaje gracias por estar aquí gracias 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 no me voy a autopresentar porque queda feo ¿verdad? así que os presento a Dani Castellanos que me está ayudando a poner las sillas y las cosas bueno como sé que estáis un poquito cansados de charlas porque tenéis cara de chico joven al revés ¿están gustando o no? son charlas conversaciones más bien inspiradas de diseño maneras de inspirar a todos vosotros a que salgáis de aquí con una idea clara y yo pues me llamo nombre oficial me llamo Enrique Pavón pero es un nombre de torero Enrique ¿sí o no? perdón está Enrique Montenegro también allí detrás tenemos un grupo de toreros que salimos a me llaman Quique nací en el año 1986 hay alguien de mi edad o mayor que yo aquí bien no pasa nada estoy levantando la generación que me van a comprender soy cristiano de cuarta generación es decir fariseo profesional mi bisabuela conoció del Señor en Galicia hace muchos años y de ahí mi abuelo mi madre ahora yo y si Dios quiere mis hijos también conocerán del Señor entonces llevo toda la vida dentro de una iglesia y al ser hijo de pastor pues siempre he estado en el grupo de alabanza siempre pregunto ¿hay algún hijo de pastor en la sala? bien lo siento Dios te bendiga Dios te bendiga y antes de seguir contando lo que os quiero contar vamos a cantar un ratito ¿os parece bien? y si no también porque el micro lo tengo yo porque me canso de esperar porque me cuesta confiar si siempre me guardo tu mano y de que serviría ganar todo este mundo si al final termino lejos de tu lado y todo esto que he ganado perdería su valor no no voy a ningún lugar yo no voy si tú no vas conmigo porque no la promesa no es llegar es que voy a caminar contigo si tú eres todo lo que quiero en esta vida y tu presencia es mi tierra prometida todo lo que es bueno viene de tu mano lo que más anhelo siempre es a tu lado no hay nada fuera de ti que me llene el corazón una cosa pido guárdame en tu abrigo y no me dejes ir porque mi tesoro más preciado es la presencia de mi Dios no no voy a ningún lugar yo no voy si tú no vas conmigo porque no la promesa no es llegar es que voy a caminar contigo si tú eres todo lo que quiero en esta vida y tú eres todo lo que anhelo en esta vida y tu presencia es mi tierra prometida que fácil es amarte al mirar tu compasión tu fidelidad ha sido bueno que fácil es tu carga llevar mis sueños por los tuyos cambiar tú sabes más y si aplaudimos aplaudimos juntos vamos que fácil es en ti confiar si en ti solo existe verdad no hay mentira ni falsedad que fácil darte mi corazón si todo lo que tengo y soy es por ti y como no amarte como no adorarte como no rendirme a tus pies si eres lo mejor de mi vida tu mano me cuida que fácil es estar junto a ti a ver que fácil es amarte una cosa importante que pensé que no tendría que decirlo hoy es que el o o si lo cantamos sin ganas parece que va a pasar algo malo la gente se asusta porque dicen o o o que pasa aquí que está pasando entonces la letra de esta parte dice o o o o o o o mira el de al lado y dile llámelas y hay que cantarla con un poquito más de onda por lo menos para que los de casa no se nos duerman que fácil es amarte mi Dios oh o o o o o o que fácil es que fácil es amarte mi Dios una más y como no amarte como no adorarte como no rendirme a tus pies si eres lo mejor de mi vida tu mano me cuida que fácil es estar junto a ti que fácil es amarte mi Dios que fácil es amarte mi Dios hoy una nueva oportunidad el ayer es pasado y mañana es futuro y es un día más para conocerte un poco más para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo a ver Madrid y vivir te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana voy a buscarte encontrarte en tu pecho recostar mirarte abrazarte mi vida regalarte voy a seguirte amarte y vivir para adorarte en tu cruz renovarme seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo y hoy nuestra historia debe continuar aunque pasan los años tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar tú me haces falta para respirar porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias te toca a ti y viviré cada día como si fuera el último disfrutaré cada día como el primero te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana voy a buscarte encontrarte en tu pecho recostar mirarte abrazarte mi vida y voy a seguirte y amarte vivir para adorarte en tu cruz renovarme seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo esta parte nos tenemos que poner de acuerdo a dar las palmas en orden siempre hay alguien rebelde que da donde no es bien apreté el botón listo y reset a mi vida me paré otra vez en la línea de salida y esta vez correré con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado voy seguro con una nueva esperanza contigo al lado camino con confianza tengo tu mano tú has vuelto a levantarme hoy me agarro con fuerza pues no quiero despegarme y viviré cada día como si fuera el último disfrutaré cada día como el primero te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana voy a buscarte a encontrarte en tu pecho recostar mirarte abrazarte ahora te toca fuerte vamos y voy a seguirte y amarte vivir para adorarte en tu cruz renovarme seguirte sin cansarme cada día empezar de nuevo muy bien mientras te sientas chocale las 5 a 4 o 5 personas que tengas ahí cerca bien están despejaditos ya muy bien nos sentamos no me quito la guitarra pero quiero tomar un momento para hablar como te he dicho soy hijo de pastor crecí en los años 90 aunque siempre con la misma broma envejecí en los años 90 porque no crecí mucho soy una persona bajita ¿cómo? mido 1,73 para los que dudan lo suficiente para pagar de adulto en los bufets quiero quiero decirte que soy hijo único lo cual no tuve hermanos algunos me dicen ¿y no extrañaste a tus hermanos? no puedes extrañar algo que no conoces no tengo ningún trauma por ser hijo único está todo bien si hay alguien que tenga aquí un hijo único y tiene susto por eso no va a pasar nada pero el problema es que crecí en una iglesia en la que mis padres eran pastores que nos decían cosas como no te puedes juntar con la gente de fuera pero no había niños dentro de la iglesia entonces yo miraba a mi alrededor y decía Houston tenemos un problema era una época muy diferente a la que hoy vivimos acabo de cantar un par de canciones y a mí me gustan aparte de porque son mías porque me gustan pero las canciones de ahora son canciones bonitas ¿os habéis fijado? cantan del amor de la tierra prometida de la niña de mis ojos claro si no me podía juntar con niños no cristianos pero iba a una iglesia en la que no se cantaban canciones bonitas era muy difícil invitar gente ¿por qué? porque en mi iglesia solo se cantaban canciones de matar alguno sabrá de qué le hablo matábamos a faraón todas las semanas lo echábamos a la mar yo a la mar los carros de vale ¿por qué? ¿qué os ha hecho faraón a vosotros? aquí todo bien pero ¿cómo le explicas a una persona nueva por primera vez que disfrutas matando a faraón y que la 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 se convierte en una fiesta vikinga del señor de los anillos que solo le faltan dos jarras de cerveza y gente barbuda cantando la 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 esa era la más suave había una que decía algo así como Saúl mató a mí y la gente ¿sabes dónde se emocionaba? y David a sus y lo celebraban 10.000 muertes 10.000 muertes es genocidio sin contar sin contar con que empezábamos las reuniones con gritos de guerra ¿alguien ha empezado sus cultos con gritos? no ¿guerra contra quién? ¿por qué? ¿cómo le explicas a un chico de 10 años 12 años 15 años que nunca ha pisado en la iglesia que un domingo por la mañana va a ir a hacer guerra? con lo cual le prediqué a cero amigos en mi infancia hice todo lo posible para que nadie supiera que era cristiano y el problema no era que nadie lo supiera es que ninguno lo sospechaba aparte en mi iglesia otra cosa que teníamos iglesia que se respete en España no sé de dónde nos estén viendo tiene que tener peleas encarnizadas con sus vecinos no te puedes llevar bien con los vecinos y hoy con el tiempo pienso el vecino tenía razón imagínate a las 8 de la mañana ensayo del grupo de alabanza la 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 así que yo crecí de una manera en la que todo lo que tenía que ver con la iglesia lo llevaba bien pero lo mantenía para adentro si algún amigo se enteraba que yo era cristiano por casualidad yo buscaba cambiar la conversación no me gustaba hablar del tema porque la razón por la que no me gustaba hablar del tema es porque la iglesia en la que yo asistía no me hacía sentir representado las canciones que cantábamos no me hacían sentir representado y en mi inmadurez lo que decidí hacer fue juzgar ese modelo de iglesia ¿sabes qué pasa? que yo me encontré con el Señor a los 20 años en una iglesia donde se cantaba el poderoso de Israel donde se cantaba remolineando ¿habéis cantado remolineando? otra canción que que ni se crea ni se destruye aparece en tus reuniones dura tres horas y se va pañuelos blancos la 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 fiesta vikinga otra vez y algunos de los que os estoy contando se ha causado gracia pero habrá alguno que se está ofendiendo está diciendo se está riendo de la iglesia cuando yo me convertí en una iglesia así en mi iglesia tuve un encuentro con el Señor me di cuenta que las cosas que no me gustaban no eran para criticarlas es para proponer cosas cuando a mí no me gustó esta canción que hemos cantado hace un segundo que se llama empezar de nuevo que ahí en la presentación tiene ya más de 100 millones de visitas era mi manera de entender la música para la gente de mi generación pero te he contado esta historia porque probablemente todos los que estáis aquí sentados o alguno en vuestras casas habéis criticado a vuestra iglesia porque le faltan cosas a vuestra iglesia local porque estamos hablando entre cristianos no os gusta como canta aquel no os gusta la predicación del otro en mi iglesia no es tan en España decimos guay en Colombia dicen che hay que traducirlo a todos los idiomas cool, bacano lo que sea pero claro mi pregunta es ¿qué estás aportando tú para que tu iglesia llegue a la gente a la que tú crees que ese modelo no llega? porque claro es muy divertido reírnos de ciertas canciones y lo he hecho intencionalmente porque esas canciones me siguen gustando y las sigo cantando pero mi pregunta es ¿qué vas a hacer tú? ¿qué cosas no te gustan? no me cuentes las rarezas de tu iglesia porque ya conozco las de la mía y con la mía tengo suficiente ya tengo bastante con mis vigilias de oración ya tengo bastante con todo lo que hacemos en la mía pero yo decidí cuando tuve un encuentro con el Señor no quejarme de lo que no me gustaba sino proponer y las primeras canciones hoy que nos gustan tanto los números y hablamos ahí me han presentado con el vídeo de empezar de nuevo pero tengo canciones que no tienen tantos views esas no me las ponen nos encanta el éxito pero las primeras canciones que yo escribí las escribí para mi grupo de jóvenes pensando en que podía escribir canciones que iban a identificar no solamente a ellos sino a sus amigos y yo te hablo he salido con mi instrumento pero probablemente tú no eres músico a lo mejor eres no sé tienes don para hablar delante de la cámara a mí me fascina nosotros ahí detrás estábamos hablando de lo fascinante que es que puedan ser tan expresivas delante de la cámara yo veo la cámara y digo hola me llamo Kike y ahí dicen pero cómo puedes cantar delante de tanta gente yo digo es divertido para mí cantar delante de la gente los dones son muy diferentes lo que sí que te quiero decir es que hay una historia en la Biblia que hemos oído todos porque todos aquí os habéis reído con el poderoso israelo o sea que sois cristianos de hace tiempo que es la multiplicación de los panes y los peces esa historia maravillosa en la que a Jesús le dan unos panecillos unos pescaditos que tanta confusión ha llevado algunos pastores predicando en internet el que entendió entendió y el que no lo busca después los famosos panes y los peces pero esta semana yo leía esta historia y dice la Biblia en el texto de Marcos que los discípulos tenían hambre y Jesús se los lleva a una esquina y les dice vamos a descansar y os voy a dar de comer pero la gente los sigue o sea no les dio tiempo a comer y cuando Jesús les pide a los discípulos que alimenten cinco mil o no sé cuánta gente había allí tenían hambre ¿por qué te digo esto? porque tú tienes hambre de que pasen cosas en tu iglesia pero tienes que dar de comer tú esa hambre que tienes la tienes que alimentar a la otra gente me pusieron un nombre a esta charla ahora te toca a ti y ¿sabes qué? ahora te toca a ti si no te gustan las canciones de tu iglesia escribe unas si no te gusta la manera en la que se predica empieza a predicar tú no te quedes parado la influencia no es solamente señalar lo que no te gusta es decir yo soy parte de este equipo esta es mi familia y lo que no funciona nos lo echamos a la espalda y caminamos juntos por eso la iglesia ha llegado hasta el día de hoy por gente que toma su cultura y dice yo puedo traducir el mensaje de la cruz a mi generación ahora te toca a ti y esta es mi vida y lo que me queda es para darte darte la entera para cantar de tus bendiciones todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado nada me frena contigo voy a cruzar la meta y yo sé que sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella y yo sé que sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto pero yo tengo ganas de amarte como tú me has amado Dios tengo ganas de darte mi corazón y aunque vengan las pruebas en tu cruz tengo protección y si es a tu lado el futuro se ve mejor y si es junto a ti tengo ganas de vivir aunque el mundo lo intenta no voy a dejar que la mente me mienta porque eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta no no voy a negar lo que diste no no voy a olvidar lo que hiciste no que tú te ofreciste y en la cruz moriste a ver tengo ganas de cantar que no puedo dejar yo tengo ganas de cantar que no puedo dejar de amarte tengo ganas de amarte como tú me has amado Dios tengo ganas de darte mi corazón y aunque vengan las pruebas en tu cruz tengo protección y si es a tu lado el futuro se ve mejor hay un futuro apasionante para todos los que queremos ser influencia en nuestra generación nunca te enfoques en las críticas cuando hagas algo diferente te van a criticar y si no te critican es porque no estás haciendo algo bien porque todo lo que viene del cielo tiene crítica pero yo creo que si todos de aquí salimos inspirados va a pasar algo increíble no solamente aquí en España sino en los lugares donde nos están viendo y como mi parte ha terminado una de las anécdotas de este evento es que estamos invitados tres personas que tenemos un nombre muy similar yo me llamo Quique viene Quica y le voy a dar la bienvenida a una persona que conocí hace poco pero que le tengo mucho aprecio es todo energía es creadora de contenido desde hace poco se convirtió y me encanta lo que hace porque es muy natural y llega mucha gente así que no me quiero enrollar mucho más le damos la bienvenida a Keke Martínez ¡Uy! ¡Qué vértigo! gracias ¿qué pasó? miren yo hace cuatro años empecé a salir con un chico no era la reacción que esperaba pensé que iban a decir esta se equivocó de charla ok les gusta el chisme yo empecé a salir con un chico guapo inteligente deportista y además era mi vecino lo cual facilita ¡uh! ya bueno me vas a echar el cuento facilitaba mucho las cosas no por nada que se estén imaginando porque nos veíamos mucho o sea él de repente me invitaba el lunes a hacer ejercicio y yo vamos a poner flaca aquí fue el martes mira ¿quieres ir a cenar? ¿cómo supiste? claro siempre el miércoles de repente mira ¿quieres ver una película de Disney? y yo ¡oh! ¿qué vamos a hacer mañana? no mañana estoy ocupado y yo bueno bueno hasta ahí la gente tiene su vida lo raro fue que a la semana siguiente me pasó lo mismo nos vimos el lunes nos vimos el martes nos vimos el miércoles y el jueves estaba ocupado y ocupado como un misterio o sea no era que de repente me decía no yo es que los jueves juego fútbol no 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 él los jueves como a las 6 de la tarde a la hora de salir del trabajo él se lo tragaba a la tierra y lo escupía como a las 11 de la noche espera que hayas tenido un buen día y yo no ya esto está raro ven acá vamos a hablar ¿qué haces tú los jueves? o sea tú tienes una novia azafata que aterriza en Madrid los jueves cuéntame porque yo no entiendo y él me dijo no yo es que yo canto en una iglesia y yo ew ¿por qué? ¿no tiene Spotify esa gente? ¿por qué? ¿para la iglesia no van los domingos? ¿por qué? ¿por qué? y él me empezó como a tratar de explicar y dije mira no 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 yo nunca te voy a acompañar así que ni pierdes tu tiempo no pero es que yo no te estoy invitando ni me invites no 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 está claro ¿no? mi relación con Dios en ese momento perdón a mí me perdonaron por eso yo cuento esto así sin ningún remordimiento no pasa nada el sillón su jueves su cosita tal no sé qué y de repente yo un día estoy viendo Instagram y yo veo un video cantando una canción de redimidos en ese momento no lo amaba por supuesto dije ay rap cristiano ay ay no qué vergüenza tú te imaginas que yo le presento a mis amigos ay no 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 tenemos que hablar otra vez me gustaba más la idea de la azafata ven acá a mí eso no me gusta tú quieres nosotros estamos pasando la chévere o sea mira tú quieres salir conmigo tú no puedes esos showsitos a mí no 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 tú vas a tener que elegir ¿sí? o yo o Dios ¿se imaginan a quién eligió? a Dios menos mal menos mal para mí fue súper duro en ese momento yo ay no me eligió a mí pero menos mal que eligió a Dios porque ese hombre es mi esposo y si él no hubiese elegido a Dios posiblemente yo no estaría aquí para hoy posiblemente yo no tendría la relación que tengo con Dios y posiblemente no tendría el matrimonio tan bonito con Dios en el centro que tengo entonces bravo bravo que eligió a Dios ¿dónde está? ¿qué pasó? yo me encuentro con esto y le digo uy ya yo paraba en la puerta y con unas ganas de irme horrible pero no me fui no me fui a pesar de que yo me sentía demasiado incómoda confrontada no aparte de que me habían dado una pata o sea no me interesa y yo no me fui ay se me cayó el gorro bueno no importa así cambió de look no me fui y en ese momento yo creo supongo digo claro fue cuando yo le dejé la puerta abierta a Dios para entrar a mi vida ¿por qué? él llevaba 28 años no sé cuánto pegado en esa puerta ¡tac! ¡ábreme! y yo que no por favor que no me interesa no hay nadie no hay nadie y yo en ese momento pues habré dejado la puerta así porque a mí me produjo demasiada curiosidad esa respuesta de él tan segura o sea tan mira o sea sí sorry pero es que si tengo que elegir pues yo elijo a Dios y yo dije ya va esto no tiene teoría esto aquí hay algo más explícame y por supuesto spoiler alert entre una cosa y otra pues yo le entregué mi vida a Jesús y aquí estamos y cuando esto pasa por supuesto mil aspectos de mi vida cambiaron o sea no solamente las relaciones con las personas sino mi trabajo o sea yo soy creadora de contenido yo vivo de contarle a la gente tips te voy a cambiar la vida los voy a cambiar la vida les voy a contar un tip este es mío patentado mío ustedes saben aquí hay alguien que lo conozca la gente normal no saben la gente normal sale de la ducha se amarra la toalla y hace así y va a hacer algo y la toalla no se puede eso no es un problema tampoco es tan grave porque normalmente la gente se baña y se viste ya pero hay una gente que es loca yo que a mí me encanta estar en toalla entonces yo necesito que se quede bien amarrada yo poder hacer cosas y la técnica es la siguiente entonces así uno y todo así y eso se queda ahí fijo eso no lo mueve nadie entonces puedes bailar yo puedo seguir el resto de la charla con la toalla no se va a caer no se va a ver nada les cambié la vida o no les cambié la vida me lo voy a quitar no se me cayó me lo voy a quitar entonces ¿puedo tirar para allá? gracias cuando yo me encuentro con este tip porque digo ahora sí les voy a salvar la vida ahora sí literalmente yo digo yo tengo que contárselo a la gente yo tengo que contárselo porque hay un temita que el que nació el que tuvo la suerte pregunto ¿cuántos de aquí nacieron y crecieron en una familia cristiana? no sé qué suerte ¿cuántos de aquí como yo lo conocieron después? ah somos full entonces me entienden yo pensé que iba a tener que dar una explicación aquí no ustedes me entienden algunos la mitad nosotros los que nos enteramos tarde nosotros ustedes crecieron con la obligación ustedes saben cuál es su deber deber moral no claro yo tengo que compartir el evangelio los que nos enteramos tarde es como que tenemos un chisme fresco te lo tengo que contar te lo tengo que contar te lo tengo que contar claro porque es que es muy heavy porque el que conoció a Cristo tarde vivió toda su vida con estereotipos no que los cristianos las cristianas usan faldas largas ellas no pueden ir para fiestas prohibido divertirse no 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 una gente que se lamenta no 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 entonces cuando tú descubres lo contrario cuando tú descubres que el amor de Dios es que le entregó a Jesús para perdonarte y tú listo reseteado yo puedo echar mi cuento de que a mí no me gustaba redimidos y redimidos no le va a doler porque a mí ya me perdonaron cuando tú descubres eso que da igual lo que tú hayas hecho miren que heavy esta gente con la que yo tengo el honor de compartir la tarima o sea una trayectoria implacable impecable 25 años de carrera dedicada a Dios y yo dos años portándome regular estamos aquí y lo más heavy es que vamos para el mismo sitio muy heavy entonces claro cuando a mí me inventan para este evento yo digo esto debe ser así como un adelanto de lo que puede ser el cielo un poco es gente que se ha portado demasiado bien y yo y que yo también no pero ya hay pura gente que si se ha leído la Biblia completa yo todavía no puedo no ven y Dios vente y yo yo ay ven entonces claro yo tengo esta verdad y como no la voy a querer compartir a la vez que viene el mundo y me dice te volviste loca o sea yo tenía terror de que me dijeran te volviste loca porque además yo no tengo un testimonio así fuerte de eso de yo estaba entregada a las drogas casi me muero no me morí conocí a Jesús el mío flojito flojito yo yo creía que yo era feliz siempre me faltaba algo o sea siempre era como que no todo bien pero cuando esté flaca ay sí y cuando tengo un trabajo en el que pueda viajar full ay sí y que me paguen bien porque soy misionera mochilera no 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 ay sí entonces siempre me faltaba algo claro porque yo tenía mi fe mi felicidad puesta en las cosas del mundo cuando yo conozco a Dios cuando yo empiezo a caminar de su mano a mí me quitaron las gringolas que yo tenía veo la panorámica digo reconocelo en todos tus caminos y te llenará las sendas de ese un versículo yo yo tengo que compartirlo no yo aunque me van a decir locas no importa yo voy a salir del clóset y para mí fue una salida del clóset porque yo decía yo voy a tener que sentar a mi mamá mamá le entregué mi vida a Jesús papá me voy a decir está loca porque además pasa una cosa muy heavy que es que con el círculo de uno es más difícil evolucionar ¿no? porque el que te conoce ellos saben como tú eres a mí no me vas a engañar o sea yo puedo venir de acá a decirle hola mucho gusto yo soy Keca Martínez soy maratonista y ustedes me creen ¿verdad? por el cuerpo ¿verdad? pero si hubiese dicho que era vegetariana capaz ay no no gloria a mí no gloria a Dios yo no estoy haciendo eso para mí después hago un monólogo esto está chéverísimo si yo me paro aquí y les digo que yo soy vegetariana el que no me conozca se lo compra pero si hay alguien aquí las que están gritando queca van a decir mentira tú ayer comiste chorizo yo te vi y tú no pero es que yo hoy soy una nueva yo yo volví a nacer no tú no tienes fuerza de voluntad chica mentira entonces eso pasa un poco con la familia ¿dónde no ven? ¡ay Dios! pero imagínense ¿me oyen? es como un podcast y yo ¿por dónde iba? yo soy muy dispersa no me hagan esto ya vamos a dejar que lo muevan ¿qué hago? ¿me vuelvo a quitar la toalla? bueno les voy a seguir contando me pueden escuchar aquí hay un tiempo que está rodando y me amenazaron con un palazo por la nuca si no me apuraba así que imagínense que es un podcast entonces yo dije yo voy a salir del armario porque yo no puedo venir aquí a presentarme como ay yo soy cristiana sin dar explicaciones yo tengo que explicarles porque aquí hay gente que no sabe aquí hay gente como yo que pensaba que tenía que hacer un pocotón de cosas para ganarse el cielo y no no hacen falta tantas cosas entonces yo hice un video y qué nervios porque dije bueno ya no hay vuelta atrás me tendré que buscar otro trabajo porque obviamente a mí la gente no me seguía por cristiano entonces nada yo hago mi video nerviosísima ay ya es la cosa para Dios y no para los hombres yo dos pum posteo internet es muy cruel entonces cuando yo me ponga a leer los comentarios por supuesto me espero lo peor ah es a las cortinas no a mí yo que no he dicho nada todavía dos mil dos mil ochocientos sesenta y un comentarios todos buenos impresionante 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 o sea no había y ojo que no había ninguno diciéndome uy que bien editas bravo no era gracias gracias y cuéntame más había un les puedo asegurar que mi comunidad no es cristiana mi comunidad no es creyente definitivamente no tiene una relación con Dios o eso yo pensaba un pequeño porcentaje de los comentarios si eran hermanas y yo pero el grueso el grueso era gente queriendo saber más diciendo ya va tú eres más o menos normal y tú me estás contando que ya va tú puedes tener una relación con Dios y todavía como que divertirte y eso y contar chistes o sea tú puedes hacer chistes y o sea y reírte no estás ahí ay no con un pesar unos lamentos porque la gente se imagina a los cristianos así no fueron para el evento de ayer que estábamos todos ahí que bueno total que la gente me empezó a hacer preguntas pero yo tengo pero yo y yo dije es mi momento yo voy a ser como Farruko yo ya no voy a cantar más Pepa yo voy a predicar y entonces yo digo ay con quien puedo hablar con Quique Quique ¿cómo hago para predicar? ¿en tu iglesia puedo? y Quique ya va no te vuelvas loca ya va o sea muy bonito el entusiasmo está bonito está bonito pero tú no puedes ponerte asustar a la gente ya va tú le vas a llegar a gente a la que yo no le llego o sea así como Pablo le hablaba a los gentiles que igualada yo le puedo llegar a los no creyentes y de repente yo no voy a hacer nada o sea eso lo va a hacer Dios pero sembrar la semillita decir ay mira tan raros no eran o no parece bueno ay yo me podría ver ahí ay yo sí cuéntame más entonces qué importante es saber escuchar con quién estás hablando para formular correctamente tu mensaje porque no les conté cómo entre medias le di mi vida a Jesús pero básicamente fue porque una persona tuvo la suficiente paciencia y la palabra paciencia es importante porque él no me estaba mandando el versículo del día todos los días a las 8 de la mañana él supo entender que el lenguaje que a mí me servía era las acciones ver lo que había en su corazón y lo que había en su corazón era Jesús y un día de acción tras acción yo entre lágrimas le dije yo quiero eso que tú tienes en tu corazón cómo hago cómo hago para yo tener a Jesús en mi corazón cómo hago yo también le quiero entregar mi vida yo quiero por supuesto no fue desde un día para otro pero fue definitivamente en el momento en el que yo lo invité a habitar en mí y les digo esto porque sobre todo los nuevos como yo sentimos esa emoción esa necesidad de contar eso vente para la iglesia conmigo que ven acá que te voy a solucionar la vida y a veces pues necesitamos pensar mejor nuestro lenguaje para poder ayudar a esta persona para poder darle a una persona la oportunidad de tener una relación con Dios que es el regalo más grande que le pueden dar y yo sé que yo soy la excepción o sea yo no le estoy diciendo aquí que se vayan a buscar novio por una discoteca para salvarlo que cae no era ahora es yo era la excepción pero lo que es la regla dentro de esa excepción que hubo en mi relación es que mi esposo eligió a Dios primero entonces yo creo que si tenemos eso aquí y con mucha oración pues sabremos elegir las palabras correctas para no desperdiciar la mínima oportunidad de que una persona una porque ya con una vale la pena yo siempre pienso eso en mi trabajo que un video ayude a alguien ya listo ya se pagó el tiempo una persona pueda conocer a Dios ya todo valió la pena muchas gracias por más de 20 años la asociación Luis Palau se ha dedicado al trabajo con evangelistas a través de la nueva generación de evangelistas la NG moviliza equipa y conecta a evangelistas de diferentes ministerios para alcanzar a todo el mundo con el mensaje de Jesucristo como evangelistas necesitamos conectarnos unos con otros y la NGE provee esa oportunidad te animamos a que te unas a la nueva generación de evangelistas mientras proclamamos un mensaje en múltiples expresiones seguimos bueno ya no canto más tranquilo no os asustéis no os asustéis oye me encanta que tiene que hacer un show de humor ¿sí o qué? urgentemente digo para que le escribáis en las redes sociales ¿dónde te presentas en el club de la comedia? me encanta el contenido bueno pues estamos llegando al final y tenemos dos platos fuertes para el final porque nosotros somos de cenar fuerte ¿os gusta cenar fuerte o no? a esta gente que come los que comen lechuguita por la noche ¿alguien come lechuguita por la noche? filete empanado que sobró al mediodía el cocido del mediodía se cena fuerte y tenemos un plato fuerte porque la siguiente invitada que es chica solamente tiene 8 millones de seguidores en Youtube solo le pone tiene 4 en Instagram es una de las voces más reconocidas en el mundo de influencia digital así que no hay que presentarla mucho le damos un aplauso a Kika Nieto ¡Gracias! 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 Bueno ya son noches ¿verdad? buenas noches primero que todo permítanme presentarme para las personas que tal vez nunca han escuchado sobre mí yo como ya les mencionó les mencionaron por aquí Kike soy youtuber bueno depende de la red social soy youtuber soy tiktoker soy instagramer soy facebookera soy twittera como lo resumen mucho soy creadora de contenido hace ya más de 7 años me lancé a este mar y aquí sigo y hoy gracias a a Dios y a sus ocurrencias que él es bien creativo me paro aquí enfrente de ustedes a compartirles un poquito de cositas que estaba aprendiendo vinculadas como a quien soy y a como quiero que la gente me vea cuando yo empecé a hacer las cosas en redes sociales como les digo ya hace años pues año tras año he entendido cositas diferentes he aprendido cosas diferentes he visto cosas diferentes y algo que me ha llamado mucho la atención es ver como muchas de las personas a veces se desbordan de veneno en las redes sociales pero no es normal o sea es que yo me los imagino así como con las garritas afuera con el pelo encrespado con los dientes al aire como con una rabia que uno dice wow que te hice y de vez en cuando ha pasado que yo me tomo el tiempo como que me me timbra un poquito y yo le escribo como hey bonita porque tanto odio y me responden como ay Kiko me contestaste yo yo perdóname yo de verdad te amo solo que yo pensé que no me fueras a contestar te amo y yo así de o sea si los hombres creen que es difícil entender a las mujeres es porque aún no conocen a mis seguidores de verdad cambian y así me he dado cuenta a través de los años que muchos de los problemas que tenemos y de muchas de las batallas con las que luchamos a diario están vinculadas y se desprenden de lo mismo y es de no saber quién somos se habla de identidad se habla de un nombre ya lo han mencionado por acá pero pero a la larga no sabemos ni quién soy ni para dónde voy entonces se me atraviesa cualquier persona y si me gustó algo ahí detrás y tómele hoy cualquier persona medianamente que se vea como fuerte que parezca seguro o que parece que sabe para dónde va alá me le pego me le pego y ahí detrás voy y para dónde va Vicente va la gente y pasa mucho y no y no lo digo en plan ustedes me pasa a mí también mucho y solamente hasta que haces un proceso consciente y racional de qué está pasando conmigo es que te das cuenta que hay cosas que probablemente no están tan bien se nos atraviesa cualquier persona puede ser en las redes sociales Susy Daniela no sé Josefina Josefina se viste lindo y tiene muchos likes esa foto alá pues me voy a vestir como Josefina cómoda cómoda puede que no esté se me va a salir la mitad de la chichi pero así se viste Josefina entonces me voy a vestir como Josefina y si se viste bien probablemente lo que cree también está bien a ver qué cree Josefina vale Josefina es no sé vegana es nueva era es pro aborto le encanta el helado con el atún vale ahora me gusta el helado con el atún y dice que nadar desnuda vale yo soy así me encanta nadar desnuda y soy esto 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 porque si ella lo hace pues está bien no tiene un montón de likes está bien y pero si un día alguien te pregunta por ejemplo en una red social o en cualquier parte en la vida real óyeme y tú por qué eres pro aborto o pro vida oye Susi Susi porque es que somos esto por A B C y D por A B C y D y si no te gusta y está todo bien no la puede pilotear ahí va coges ese camino coges ese rumbo un poquito perdido y avanzas y sigues derecho y empiezas a adoptar una cosa de una persona otra cosa de otra persona otra de otra hasta que un día te encuentras en uno de esos momentos esas situaciones como como sinceras contigo mismo donde te miras en un espejo y dices ¿cómo llegué acá? ¿qué tengo puesto? ¿y qué estoy diciendo? ¿de dónde saqué estas ideas? y resulta que eres un compendio de muchas personas que han atravesado por tu vida de sus experiencias de sus testimonios pero nunca has sido tú eres un resumen de lo que hay de ahí para atrás y quiero hoy darte un ejemplo yo amo los ejemplos espero que ustedes lo entiendan como yo quiero que lo entiendan imagínense ustedes que yo creo una una máquina una máquina majestuosa gigante con ruedas con antenas con no sé tuercas luces pro plus más over 9000 5000 versión 7 o sea la máquina mi obra una cosa bestial y se las pongo acá ¿quién de ustedes va a saber para qué es esa máquina? pues nadie solo yo porque yo la hice yo soy la creadora de esa máquina si esa máquina pudiera hablar y preguntar quién soy pues a quién le tiene que preguntar al creador si se lo pregunta a muchos de ustedes probablemente por intentar ayudar o de hacerse los chistosos ah la van a empezar a espicharle botoncitos hacerle no sé el girito van a terminar haciendo que haga el ridículo y probablemente la van a dañar la van a lastimar la van a herir no sé si se está entendiendo díganme que sí esa máquina somos nosotros y nuestro creador es papá él fue el que nos hizo si sabe para qué nos hizo qué hizo con qué propósito con qué o sea para qué se come ese y qué hacemos nosotros ir a preguntarle a todo el mundo menos a él que yo puedo entender por qué pasa porque es fácil nosotros vivimos en un mundo carnal el espiritual es como el que no se ve tanto no sabe que Dios está conmigo al lado mío ala pero yo es que yo veo los veo a ustedes es fácil porque es lo que tenemos a la vista todo el tiempo pero aquí todos sabemos que lo que vemos que lo que vemos no es ni el 5% de lo que hay y aunque lo sepamos nos hacemos los loquillos a veces y preferimos irnos por el camino fácil que es de hacer lo que vemos que otros hacen y déjenme decirles que muchas veces probablemente la mayoría de las veces que sea fácil no quiere decir que esté bien es a veces al revés entonces esa maquinita después de que la destruyeron la lastimaron la hirieron la pordebajearon porque probablemente estaba creado para cosas increíbles pues tiene que volver a su creador para que le ayude porque la dañaron y él es el único que puede recuperarla salvarla arreglarla entonces yo hoy acá quiero venir a decirles no sé cuántos de ustedes ya hayan pasado por ese proceso de ala me hicieron algo y me dolió mucho lo hice todo al revés no seguí la instrucción pero aquí estoy o cuántos aún no hayan pasado por eso pero yo hoy quiero es alentarlos a evitarnos a saltarnos la parte del dolor ya no sabemos la respuesta al final del libro ya tenemos las respuestas ya sabemos quién nos creó y a mí no me creó Susi ella de mí poco o nada sabe me creó Dios el que sabe el que lo sabe todo es Él y además encima nos dejó la copia nos dejó las instrucciones escritas se llama la Biblia y está todo está el paso a paso de todo hay ejemplos hay personas te dice si haces esto pasa esto si te pasa esto haz esto para que no te pase esto haz esto cómo actuar cómo ir cómo no ir qué hacer todo está escrito y si por alguna situación vives algo que dices ala es que no no encuentro pregúntale porque Él está vivo está ahí está al lado tuyo si saben que una de las cualidades de papá es que es omnipresente realmente es así Él está presente en todas partes está ahí pegadito diciéndome pregúntame háblame a mí deja de mirar a todo este montón de gente que probablemente está más perdida que tú y mírame a mí habla conmigo yo yo sé la respuesta yo la tengo y además de que nos dejó las instrucciones y que Él está ahí vivo esperándote para que tú logres llegar a entender muchas de las cosas que Él quiere decirte quiero alentarte a que hoy y no lo dejes para mañana hoy empieces de una manera genuina y auténtica a construir una relación directa con Él y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces incluyéndome o sea yo acá esto no es un regaño para todo el mundo incluyéndome a mí hacemos la fácil ¿qué es la fácil? ir al domingo el domingo a la iglesia si quiero hablar con alguien o no entiendo muchas cosas ala el guía espiritual el pastor y que está bien obviamente son demasiado relevantes los necesitamos pero ya ya va siendo hora de que nos paremos de la silla y que la relación que construyamos con Dios no sea siempre por un intermediario que seas tú y Él derechito porque es lo que Él quiere y todo está construido de esa manera el libro no se lo dio a una persona y si lo quieres leer primero me hablas a mí no y Él no está ya sentado en la ñona que tengas que pedir fila para ir no Él está ahí en tu cuarto en tu cama esperando que le pongas atención a que tengas una relación genuina y directa así que apenas tengas la posibilidad ala métete al cuarto cierre y dile estoy perdida estoy perdido no sé para dónde voy no sé por dónde empezar necesito que hables conmigo necesito que me dirijas porque estoy perdido si nosotros no reconocemos que nosotros no nos autocreamos y que tampoco nos creó Susy no vamos a reconocer que necesitamos la ayuda del Señor para saber en dónde estamos parados quiénes somos quiénes queremos ser y cómo queremos que la gente nos vea tenemos que dejar de bailar de un lado para el otro ser una persona firme con amor con con un poco de a la de honestidad cuando desconozcas algo pero sobre todo con firmeza porque estás anclado al que es nadie más te va a dar lo que Él te da esa firmeza ese gozo no voy a venir de nadie más que no sea de Él y al fin cuando tú te mires en el espejo la pregunta es ala estamos perdidos o estamos felices tenemos gozo en nuestro corazón o estamos piloteando a ver cómo hacemos para sobrevivir y la diferencia radica en a quién estás preguntándole yo los entiendo chicos yo también estoy en redes sociales yo también miro las fotos miro los likes no es fácil nadie dijo que fuera fácil pero es certero es certero y ya para terminar quiero darles otro ejemplo muy chiquito yo no sé quién me contó esto si lo recordará Daria el crédito perdón pero hay una historia cortita cuando tú vas por ejemplo a la tienda de tu barrio sales llegas a donde el tendero y el tendero te dice te tengo el chisme te acuerdas de de Paco Paco el vecino del 103 bueno resulta que Paco se enloqueció salió a la calle sacó una pistola le empezó a disparar todo el mundo cogía a una niña la secuestró y se la llevó y yo así qué fuerte Paco no lo puedo creer no me lo esperaba pero sabes quién es Paco sí 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 el vecino claro wow pero si esa misma situación la pintamos vas a la tienda el tendero te tengo el chisme y el tendero te dice ¿te acuerdas de Doña María? mi mamá sí sí tu mamá tu mamá se enloqueció tu mamá bajó cogió una pistola empezó a disparar cogió una niña y se la llevó ¿qué voy a decir yo? mi mamá obvio no yo conozco a mi mamá y yo sé que mi mamá no haría eso la diferencia es saber quién es una persona haberla visto y haber escuchado sobre esa persona y conocer de manera genuina y auténtica a esa persona no nos sirve que nos hablen todo el tiempo cada ocho días de alguien y que ese alguien esté allá muy bien muy lejos lo necesitamos aquí al lado pegados que no sé qué ponerme no sé qué hacer no sé si ir o no ir ¿a quién le pido un consejo? que está ahí al lado Dios está así pregúntame voltea la cabeza y habla con él es muy sencillo pero lo hacemos todo más difícil yo sé lo que soy estoy en mi proceso de entenderlo y quiero invitarte a que si tú no sabes lo que eres le preguntes al que sabe que él está esperando y quiere tener esa conversación contigo chicos muchas gracias y feliz noche Luis Palau cuenta con miles de alumnos registrados en más de 29 naciones del mundo y es un servicio de la asociación Palau para alimentar a los pastores que alimentan el rebaño más de 200 horas de estudio repartidas en cursos que van desde 8 hasta 60 horas de duración y todo totalmente gratis para pastores líderes y obreros cristianos no espere más inscríbase ya ingresando a www.institutoluispalau.com ya sé que estáis cansados de verme bueno iba a decir es mutuo pero no es mutuo pedimos perdón mira se han bajado las cortinas de ahí arriba por una protección de incendios y para los que estáis ahí detrás que no veis hay una pantalla afuera que aparte se está fresquito y tiene sonido pero no podemos hacer nada para subirlas así que lo sentimos un montón los que estáis aquí abajo pues habéis llegado pronto y nos ha tocado pero no sé si queda gente detrás ¿estáis ahí? ¿estáis ahí? ¿estáis ahí? manifestados pues sí lo sentimos un montón no se puede hacer nada así que os damos la opción de salir y ver esta última conferencia que yo me voy a explayar en presentarlo hace 11 años cuando éramos dos niños yo estaba en un piano en un congreso en Almería ¿y alguien de Almería aquí? no vayáis a Almería en verano caliente estábamos ahí y recuerdo que teníamos un amigo en común este fue nuestro primer contacto que estaba predicándole a unos adolescentes que lo estaban mirando con cara de perdón de adolescente y era un poquito indignante porque la verdad que la predicación había sido muy bien preparada nuestro amigo lo estaba haciendo con mucho cariño yo estaba en el piano ahí intentando como sensibilizar la gente y ahí no pasaba nada y a mí me habían hablado de un chico del País Vasco que era predicador y que era muy bueno y yo nunca me lo había encontrado y de repente alguien sale del público le quita el micrófono al predicador y grita y aquí no se va nadie hasta que no caiga fuego obviamente yo empecé a tocar fuego de Dios ese fue nuestro primer contacto pero desde ahí es una de las voces para la iglesia en España y latinoamericana y para los jóvenes más fuertes por su fidelidad su constancia y su mensaje es un gran amigo me tomo el tiempo de presentarlo porque lo quiero mucho a su mujer y a su hija es el gran representante de los predicadores en España le damos la bienvenida a Itiel Arroyo ¿Cómo estáis? Quiero hacer una advertencia de aquí no nos vamos hasta que caiga el fuego Quique te quiero mucho él es muy buen amigo y hemos vivido algunas aventuras juntos no te voy a decir cómo fue el momento cuando Quique despidiéndose de mí se dio la vuelta y se chocó contra una farola pero tengo fotos que demuestran eso sé que lleváis como siete conferencias probablemente vuestra mente ya está saturada y me toca cerrar y me gustaría que me ayudases a pensar en esto si quieres cierra los ojos imagínate que estás una noche en tu casa parece que va a ser una noche como todas las demás noches pero va a ser la noche donde tu vida va a cambiar para siempre oyes un ruido como que alguien ha tirado la puerta abajo te despiertas no sabes si estás en la realidad o todavía en un sueño pero te das cuenta de que algo está pasando cuando de repente ¡pum! ¡pum! escuchas dos disparos parece que vienen de la habitación de tus padres te levantas abres vas corriendo a la habitación de tus papás y cuando entras ves a tus padres muertos los han asesinado miras hacia atrás y de repente unos encapuchados te golpean la cabeza y quedas inconsciente el siguiente recuerdo que tienes es atado de manos y de pies con una capucha en la cabeza que no te deja ver nada y piensas que estás en un coche oyes ruidos alguien abre el maletero tú intentas soltarte y entonces te inyectan una anestesia una droga que te deja dormido durante horas no sabes cuánto tiempo ha pasado horas o quizá días pero cuando te despiertas te encuentras en un hangar gigante quizá muy parecido a esto con unas 70 camas tú estás en una de ellas y hay otras 69 personas allí hay banderas de una nación que no conoces y de repente alguien entra mientras todos estáis despertando y os dice bienvenidos a Babilonia olvidaros de todas vuestras raíces olvidaros de vuestra familia de vuestra cultura de vuestro idioma porque habéis sido traídos a esta nación para servir a los propósitos del rey de Babilonia para servir a los propósitos de esta nación dime una cosa ¿cómo te sentirías? probablemente te sentirías como se sintió un personaje real de la Biblia llamado Daniel la Biblia cuenta que Daniel era un hebreo y el imperio de Babilonia asoló su ciudad asoló Jerusalén literalmente Daniel tuvo que ver como sus padres fueron asesinados delante de sus ojos y el imperio de Babilonia aparte de destruir su ciudad tomó a Daniel y lo llevó a Babilonia con una intención que Daniel y otros hebreos sirviesen en el palacio real a los propósitos del imperio de Babilonia bajo el servicio del rey Nabucodonosor y cuando eso ocurrió cuando Daniel estaba ahí comenzaron a hacer lo que yo llamo una especie de lavado de cerebro una manipulación mental Babilonia quería meterse dentro de la mente de ese hebreo lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre pero no solo le cambiaron el nombre también le cambiaron el idioma pero no solo le cambiaron el idioma también le cambiaron la dieta pero no solo le cambiaron la dieta también le cambiaron su forma de vestir que estaba intentando hacer Babilonia con aquel hebreo llamado Daniel Babilonia quería meterse dentro de la mente y el corazón de Daniel Babilonia quería poseer la mente y el corazón de Daniel Babilonia quería que Daniel el hebreo se hiciese Babilonio Babilonia quería que Daniel llegase a amar en lugar de su cautiverio Babilonia quería hacer de Daniel parte de sí misma y tú puedes decir hemos venido aquí a escuchar cosas acerca de influencers redes sociales el mundo moderno y vienes a hablarnos acerca de una historia que ocurrió como hace tres mil años atrás que tiene que ver Babilonia una ciudad que ya hace tiempo que desapareció con el mundo de hoy no seas iluso Babilonia no ha desaparecido de hecho Babilonia goza de muy buena salud porque a diferencia de lo que muchos pensáis Babilonia no es solo el nombre de una ciudad en la Biblia Babilonia realmente representa un sistema de control mental Babilonia en la Biblia la primera vez que aparece lo hace en el libro de Génesis cuando unos hombres se ponen de acuerdo para construir una gran torre y decirle a Dios Dios no queremos que nos digas cómo vivir la vida nosotros vamos a hacernos famosos y vamos a decidir lo que vamos a hacer cómo vamos a vivir y cómo vamos a organizar nuestra sociedad y si sigues avanzando en la Biblia llegarás a Apocalipsis y Babilonia es un sistema de control de masas casi una religión que hace que la gente adore a la bestia y los anima a marcarse y si la gente no está marcada no puede ni comprar ni vender Babilonia Babilonia controla el mundo tú piensas que Babilonia ha desaparecido no, 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 no Babilonia no ha desaparecido Babilonia está muy presente y goza de muy buena salud porque lo que representa Babilonia está operando en nuestro mundo hoy la palabra Babel Babilonia significa confusión confusión y si hay algo que está ocurriendo en el mundo hoy es confusión vivimos en la era de la confusión ya no se sabe lo que es bueno o lo que es malo lo que es blanco lo que es negro lo que es luz o es oscuridad todo se ha diluido y estamos entrando en una esfera de confusión y el libro de Daniel nos describe uno de los grandes deseos del sistema de Babilonia el gran deseo del sistema de Babilonia siempre ha sido y siempre será hasta que Jesús la destruya porque la va a destruir escúchame siempre ha sido y siempre será mientras tenga vida tomar cautivos aquellos que representan el pueblo de Dios y hacerlos parte de su reino meterse dentro de sus mentes y sus corazones hasta que los que forman parte de la ciudad de Jerusalén se hagan parte de la ciudad de Babilonia esa siempre ha sido la tensión y es la tensión que hay justo en este momento Babilonia hoy quiere tomar la mente de aquellos que forman parte del pueblo de Dios os quiere tomar cautivos y se quiere meter dentro de vuestra mente y vuestros corazones quiere lavaros el cerebro quiere manipular vuestros pensamientos solo tienes que encender la televisión solo tienes que navegar un poquito por internet solo tienes que escuchar los discursos de los políticos solo tienes que ver alguna película en Netflix o en Disney o en Marvel solo tienes que estar atento para darte cuenta de que lo que está en juego aquí es la pertenencia de tu mente si formas parte de Jerusalén o si formas parte de Babilonia si formas parte del reino de la luz o si formas parte del reino de las tinieblas y Babilonia te quiere te quiere poseer y va a intentar confundirte te va a cambiar el nombre es decir va a poner en duda tu identidad va a decirte que lo que tienes entre las piernas tu pene o tu vagina no define si eres hombre o mujer te va a exponer un montón de posibilidades para que elijas cual quieres que sea tu identidad porque tienes que descubrir quien eres mira hacia adentro y si no lo tienes claro tranquilo porque te vamos a dar un montón de ejemplos para que tomes como referencia Babilonia te va a cambiar el idioma porque Babilonia sabe que para moldear una cultura tienes que poseer las palabras porque las palabras crean la cultura a través de las palabras creamos el mundo que nos rodea Babilonia dice que eso no se llama aborto se llama interrupción voluntaria del embarazo Babilonia dice que eso no se llama eutanasia se llama muerte digna Babilonia dice que eso no se llama promiscuidad dice que se llama revolución sexual Babilonia dice que es ellos ellas y ellas Babilonia dice que lo que antes era blanco ahora es negro y lo que antes era negro ahora es blanco Babilonia está cambiando la manera en la que hablamos pero no solo eso Babilonia quiere cambiar tu dieta te quiere decir que tienes que consumir que es lo que te tienes que meter dentro y tú piensas que eres libre piensas que yo elijo lo que quiero no eliges lo que quieres estás condicionado para elegir un tipo de ropa un tipo de cine un tipo de comida crees que eres libre y esa es la mayor esclavitud hacerte creer que eres libre cuando en realidad eres un esclavo condicionado por un sistema Babilonia te quiere cambiar la forma de vestir hasta que todos entremos en el mismo patrón solo hay que caminar por la calle y ver el peinado de algunos y dicen madre mía es que no tienen originalidad o que pasa Babilonia quiere tomarte a ti que eres lo mejor de Jerusalén y quiere hacerte parte de su reino quiere poseerte quiere que te conviertas en Babilonio quiere que ames el lugar de tu cautiverio quieres que pienses que este mundo que ha diseñado para ti que no es más que una fantasía no es más que un holograma es todo lo que hay y mientras estás distraído mientras estás distraída haciendo slay scroll en tus redes sociales viendo al último youtuber o streamer pensando que de eso se trata la vida coleccionar funkos jugar videojuegos escucha mientras estás entretenido con eso lo que es eterno se te pierde se te escapa lo peligroso no es estar en Babilonia lo peligroso es que Babilonia esté dentro de ti y aquí hay muchos muchachos y muchachas que pertenecen a Jerusalén pero Babilonia está poseyendo sus corazones y hoy hemos venido aquí a plantarle cara a Babilonia y la historia de Daniel nos demuestra que un muchacho que según los teólogos probablemente tendría unos 16 años de edad que vio como asesinaban a sus padres y lo sacaron de su cultura de su mundo de sus tradiciones y lo hicieron y lo hicieron esclavo en un imperio hostil el imperio más peligroso de aquella época ese muchacho pudo plantarle cara a Babilonia y nunca se arrodilló ante el rey porque eso lo mostraba fidelidad a uno tres reyes pasaron por Babilonia y Daniel permaneció fue el hombre más influyente en Babilonia y el primer capítulo de Daniel termina diciendo que Daniel fue diez veces mejor escúchame bien diez veces mejor que todos los adivinos agoreros y científicos de Babilonia diez veces mejor la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? porque en los primeros siete versículos del primer capítulo Daniel no tiene control sobre nada le han quitado todo le han puesto grilletes pero en el versículo ocho se demuestra dónde estaba la libertad de Daniel aquí dentro aquí dentro y el versículo ocho dice que Daniel determinó en su corazón no contaminarse no contaminarse con la comida que ponían sobre la mesa del palacio del rey determinó no contaminarse la palabra contaminar quiere decir diluir la esencia quiere decir echar otra identidad sobre una esencia contaminar quiere decir cambiar la identidad de algo Daniel decidió en su corazón no contaminarse para Daniel no comer de la comida sacrificada a los ídolos de Babilonia representaba un principio porque Daniel sabía que hacerlo era rendir pleitesía a esos ídolos de alguna manera todos aquí sabemos que te conviertes en lo que comes ¿verdad? y he venido aquí a decirte algo no te lo comas todo no te lo comas todo escúchame bien no te lo comas todo no estoy hablando de comida para el estómago estoy hablando de la comida que Babilonia te prepara para la mente o crees que hay una serie que no tenga contenido ideológico o crees que hay un vídeo en internet que no tenga contenido ideológico o crees que no hay un discurso político que no tenga contenido ideológico no te lo comas todo no te comas esas mentiras que van disfrazadas de verdad no te dejes confundir lo que estoy diciendo es que si realmente queremos ser la verdadera influencia no tienes que caerle bien a Babilonia no tienes que hacerte parte de Babilonia no tienes que mimetizarte con Babilonia no tienes que comer toda su comida y decir que buena está que rico que rico hasta que te conviertes en lo que comes no tienes que ponerte firme como Daniel y decir no me lo voy a comer todo la verdadera influencia no es hacer lo que todo el mundo está haciendo la verdadera influencia es no ponerse de rodillas cuando se espera que te pongas de rodillas y mantenerte en pie con principios firmes con valores inquebrantables la verdadera influencia que nos enseñó Daniel es no venderse es no venderse es decir no y tú puedes decir pero ese es el precio que me va a hacer perder la fama que quieres fama o influencia porque no necesariamente son las mismas cosas hacer un tren absurdo en tiktok te puede hacer famoso quieres 5 minutos de fama vamos esa estupidez pero si quieres ser verdadera influencia es el camino de Daniel es mantenerte firme en medio de Babilonia y te puedo garantizar una cosa si Dios ve un muchacho como tú si Dios ve una muchacha como tú que no se lo come todo que consagra su mente para Dios Dios lo va a hacer 10 veces mejor 10 veces mejor 10 veces mejor porque yo formo parte del movimiento cristiano que liberó que liberó naciones enteras de la esclavitud quien lo hicieron los cristianos yo formo parte del movimiento que levantó grandes científicos que hicieron demostraciones científicas que cambiaron el rumbo de la humanidad quien lo hizo los cristianos yo formo parte del movimiento de los que fundaron las universidades promovieron los derechos humanos cambiaron el rumbo del mundo para siempre quien lo hizo los cristianos yo formo parte del movimiento de Dios de la verdadera influencia 2000 años de influencia y seguimos creciendo yo no me avergüenzo yo voy a ser 10 veces mejor no quiero la fama quiero ser 10 veces mejor y por favor no pienses que todo esto se trata de grabar videitos necesitamos científicos necesitamos arquitectos necesitamos ingenieros necesitamos artistas necesitamos gente que diga Dios aquí estoy no me vendo no me lo como todo y estoy en Babilonia con una misión en Babilonia pero Babilonia no está dentro de mi y voy a ser 10 veces mejor en el nombre de Jesús si ese aplauso es para Jesús ponte de pie ponte de pie vamos ponte de pie y dale un aplauso a Jesús el Rey el Rey de Jerusalén nuestro representante nuestro director aquel que da sentido a este evento aquel por el cual lo hacemos el gran influencer Jesucristo mismo Dios os bendiga ninguna duda ninguna duda teníamos hola ¿qué tal? ninguna duda que iba a caer el fuego ¿alguien tenía alguna duda? bueno pues como todo lo que empieza termina no, sí ¿qué va a salir ahora? ¿otra ronda? solamente quiero hacer una pequeña despedida yo sé que ya tenéis algunos prisa darme un segundo gracias por el cariño pero varias cosas la primera que es muy importante dar las gracias a la asociación Luis Palau por haber traído este evento a Madrid yo quiero pedir un aplauso para todos ellos ahí está el mundo Richard Escopazo Barbieri todo el equipo Gustavo mucha gente haciendo un trabajo espectacular gracias por traernos esta bendición aquí esto está saliendo para todo el mundo así que gracias a todos los que os habéis conectado y toda la gente que lo va a ver después la idea de estas charlas no es solamente haberlas disfrutado aquí son charlas conversaciones que hemos diseñado para inspirar conversaciones como es inspiradas de diseño sino para que una vez que el contenido salga a las redes nosotros también podamos compartirlo quizás alguna de las charlas te ha llamado más la atención para un grupo de personas que sea una herramienta no solamente para verme lo pasado bien sino para yo decir hey tienes que escuchar esto esto es un contenido porque creemos que el internet hoy en día o la internet que es la otra gran pelea entre los latinos y los españoles es una herramienta que se puede usar para mal y para bien y nosotros como hijos de Dios hemos decidido usarla para bien cada uno con lo que tenemos en la mano así que gracias por venir gracias también a la iglesia Salem a todos los influencers que han estado aquí que ya algunos se han marchado otros me están viendo desde abajo mientras se comen todo lo que queda en el backstage y poco más que deciros que por favor que estas palabras es mi oración y seguro que la de todo el equipo den fruto caigan en buena tierra y que realmente salgáis inspirados para transformar el mundo que nos toca a menos que que Dios te bendiga le damos un aplauso a Jesús y nos vemos pronto chao y y Gracias por ver el video.